Música Empezamos Estamos ¿Ya? Sí Porque estamos con un ratito tarde Nada, de nuevo agradecerles Este sábado, con este solazo Parece un montón Si no sale la reforma acá Como la gente La idea hoy era un poco Ir más en detalle Sobre los textos De Tamar Peach Y el de Angela Davis Un poco para también explicar Por qué les proponía esas lecturas Y quizás para quienes no Vengan de esas discusiones Específicamente Estamos hablando de textos Que son un poco ajenos Sobre todo el de Tamar Peach Que tiene una complejidad Pero mi idea es proponerles un mapa de lectura De ese texto Que creo Estoy convencida Que también es una pena Que quede capturada En el ámbito de la discusión criminológica Es un texto que tiene Una potencia muy superior De hecho yo trabajé muchos años Con periodistas Que les daba el texto Generando un momento De mucha antipatía Porque costaba trabajarlo Pero como esas cosas Que yo creo que hay que tener ahí Que aunque uno no las pueda Abordar inmediatamente Y lo digo en primera persona Digamos Ese texto es de 2003 Yo tengo tantas lecturas Como años tiene el texto Y siempre sigo Al principio Me resultaba un texto Por supuesto Mucho más Más duro Pero Veinte años después Digo Es un texto Que sigo utilizando Que además van a encontrar En las discusiones criminológicas Del feminismo En Argentina Todo el tiempo citado Que es como un texto De referencia Es un texto Que ha hecho norte En los términos De qué estamos discutiendo Cómo discutir esto Y que tiene todo el tiempo La posibilidad De dar preguntas Y luego ir sobre Sobre democracia De la abolición En particular Son obsoletas Las cárceles Decirles que Ese libro En realidad Ese apartado Del libro Yo les compartí La edición de Trota Que es democracia De la abolición Completa Que ayer les recomendaba Lean Pero hay también Una edición Local Que tiene una introducción De Claudia Cessaroni Que es muy interesante Porque Claudia hace Este esfuerzo De situar también El texto acá Así que Quien está También Disponible online Por si Les interesa Ir por ahí Un poquito Para recapitular Ayer Hay tres cosas Que quisiera retomar Que yo creo Que dije ayer Pero ahí me dicen No Nada de eso fue dicho Pero vamos a asumir Que sí Porque no vamos Sino al constante reinicio Pero por un lado Este planteo Tener como ahí Como musiquita De fondo para hoy Esto que un poco Dice Cata Trevisache Respecto de Que la violencia Se ha vuelto Un significante ¿No? Se ha vuelto Casi el significante De este tiempo social Para Sobre todo Para iluminar Definir Y categorizar Situaciones Que antes Ni siquiera Percibíamos Como problemáticas Esto con lo que Íbamos ayer Hacia el final Respecto de Bueno Poder también Abrir la pregunta De por qué Hablamos De por qué hablamos En términos De violencia No hablamos En términos De opresión Hemos abandonado La idea De injusticia Pareciera que Desigualdad O discriminación Nos parecen Nociones Muy suaves Para mencionar Algunas Algunas cosas Pero en definitiva Si hay una especie De Sobregiro Del concepto De violencia Y también Esta idea De ese significante Como el caballito De Troya Para reclamar Nuevos derechos Un poco También empieza A incorsetar Ayer charlábamos Sobre las formas En las que el derecho Nos recepta Esto de Aterrorizadas Maternizadas Con unas ciertas formas De la sexualidad Muy controladas También La retórica De la violencia Nos reciben Tanto víctimas En el campo jurídico No tanto como sujetos Activos de derechos Sino centralmente Como Como víctimas Y Un poco Traerles una idea En la que pensaba Hoy a la mañana Cuando ajustaba Algunas cosas De eso no hablamos ayer Pero una idea De Boaventura De Sousa Santos Ustedes saben Es una persona Que trabaja En el campo De la sociología Jurídica Y que tiene Yo diría Que desde un punto De vista feminista Unos agujeros Bastante grandes En su producción Recién ahora Está teniendo Algunas reflexiones Pero eso No invalida Los aportes De Boaventura De hecho Tuvo Un caso De De Plagio Entre comillas A una feminista Hace bastante poco Que le generó Un lío Bastante grande Un poco esto Porque los autores No leen feministas Creen que las feministas Solo hablamos De problemas de género En términos esencialistas Y que no discutimos Y que no discutimos Políticas De hecho La propia Butler Por ejemplo Es citada Como una autora Feminista Más no Reconocida Como una teórica Política Como una filósofa Bueno esto Además era una chica Latina Entonces Más allá del conocimiento De Boaventura Sobre Latinoamérica Se le escapó Ese asunto Pero al margen De eso En su último libro Sobre sociología jurídica Él hace una advertencia Sobre esto Que yo trataba De señalarles Ayer Sobre el problema De que el campo De disputa Del feminismo Ha quedado cooptado Por la lengua del derecho Ha quedado como Habla Se expresa Permanentemente En términos En términos jurídicos Y eso no es una particularidad Solo del feminismo Sino que la juridización De los conflictos sociales Y de los modos En que los discutimos En realidad Es un problema Que atraviesan Muchos actores colectivos También el texto De Tamar Pich Hace ese planteo Porque en realidad Nosotros vamos a abordar Sus lecturas Sobre el feminismo Pero está pensando También en los movimientos Ecológicos Bueno En los movimientos De lucha por los derechos De las niñas Pero El problema Uno de los problemas Que Boaventura Advierte Para En relación Con la función Del derecho Y las luchas sociales Es primero Que El ingreso Al campo jurídico Vuelve muy conservadoras O corre el riesgo De Volver conservadoras Las reivindicaciones sociales Y esa es una cosa Que cualquiera Que sepa Del activismo legal Y del activismo social Coexistiendo Es que cuando uno Se corre al campo De la disputa legal Muchas veces Incluso empieza a discutir Sus propias tácticas Sus propios planteos El alcance De lo que va a pedir Porque sabe Que va a un campo Que tiene reglas Que tiene reglas Reglas muy estructuradas Reglas muy fuertes Que implican Que por ejemplo Los términos De la disputa política Del espacio callejero O la confrontación Y demás Empiecen a ser puestas En remojo Porque si estoy discutiendo En este campo Y estoy en el campo De esa estricta legalidad Probablemente Tenga incluso Cuestiones de legitimidad O de oportunidad Mérito y conveniencia Que me obliguen A poner en discusión La radicalidad De otros métodos La radicalidad La que expresa Otras demandas Y eso no es Una cuestión menor Porque digamos Es como una discusión Piensen por ejemplo En los procesos De tomas de tierras Digamos El momento en el que Yo paso a discutir En el campo jurídico También me obliga A empezar a hacer concesiones Sobre los términos De los que Llevo adelante La práctica Cualquier material Que encuentren Sobre esta discusión Por ejemplo Aquí si hay mucho Sobre eso Sobre las tomas En el conurbano Los procesos De erradicación De villas Y demás Y las disputas Bueno sobre la tierra También aquí mismo En Rosario Pero también Más contemporáneamente Algunas discusiones Más grandes Y también porque Es un país Con una tradición De discusión Muy amplia Sobre el uso Alternativo del derecho Todas las disputas De tierra En el movimiento Sin tierra en Brasil Digamos así Y su relación Con la herramienta jurídica Como una herramienta Que sirve Para reivindicar derechos Pero que también Ralentiza Los procesos Sociales La acumulación Política El proceso De organización Social Y demás Y lo que Boaventura Dice sobre esto Que me parece muy interesante Y que también Se nos escapa Cuando nosotros Esta recepción Tan amable Del campo Del derecho A las demandas De las mujeres En tanto víctimas Es esta idea De que el derecho Produce unas ciertas verdades Es un discurso Productor de verdad Básicamente Para ponernos Foucaultianos Y el problema Este es que Despolitiza Digamos Cuando nosotros Hablamos con términos Jurídicos Despolitizamos Profundamente Los términos De la conversación En cualquier caso Perdemos posibilidades De pensar Más allá De las fronteras Del derecho Que rápidamente Terminan Como imponiéndose Incluso imponiéndose Como la principal Estrategia De intervención Si nosotros Pensamos La emergencia De la demanda De la consigna Reforma Judicial Feminista Estoy hablando Muy lejos No, no, no Porque pensé Que de repente No se escuchaba Es una emergencia De una demanda Que en principio Frente a una Y miramos Ni una menos 2015 2017 Bla, bla Vamos a ver Como una especie De efecto embudo Una cantidad Una heterogeneidad Una complejidad Asumida En la caracterización De cuáles eran Las agendas Los problemas Del feminismo Que frente a la emergencia De un femicidio brutal Ultra anunciado Hace decantar En ese marzo La cuestión Alrededor de La consigna Reforma Judicial Feminista Que es una cosa Bastante loca Porque es muy Abrazada socialmente Pero además Es muy cómoda De izquierda A derecha En toda la amplitud Del espectro No, digamos Es decir Sin embargo Ese es para mí Un primer indicador De lo vacía Que puede ser La consigna Porque semejante nivel De consenso transversal Alrededor de De una decisión Que tiene que ver Más que nada Con esto Con una cantidad De medidas Que en definitiva Operan Con la dinámica De lo que veíamos Ayer en el videíto Esta habilidad Para capturar Una demanda Como sectorizada Como ajustada A un único actor Que no asume Las posibles contradicciones Que hay Alrededor de eso Y en ese Momento Nosotros estamos Dando por sentado Que lo que va a haber Ahí es una respuesta No estamos discutiendo Si el modelo judicial Es un modelo agotado Que ya no va más Que está perimido Que le demos vuelta Como le demos vuelta Esa forma Del tribunal Es una forma Que definitivamente Sirve para ratificar El poder dominante No para modificar Las correlaciones De fuerza Salvo excepcionalmente Que es un poco Lo que Foucault decía En su conversación Con los magos En Microfísica del Poder Decía Bueno, en realidad La revolución fracasa Porque mantuvo La forma del tribunal Porque no hemos renunciado A la forma del tribunal Y le dice Bueno, ¿para qué puede servir La justicia burguesa? Para juzgar a la policía Para nada más O para producir Actos de disidencia Lo que se llamaban Los 70 juicios de ruptura Voy y armó Un quilombo En medio del tribunal Una especie de performa Me planto frente Al aparato estatal Y le digo No te reconozco ¿Qué es lo que hacían Los movimientos Por los derechos De los negros Y feministas En los 70 En Estados Unidos? Rita Bo Brown La brigada de George Jackson Todas estas organizaciones Que en realidad Estaban ligadas Al movimiento comunista Y anarquista De hecho Por uno de esos casos Se va a presa A Angela Davis En algún momento Planteaban juicios De ruptura Permanentemente Asumían que ese sistema No les iba a garantizar Un juicio justo Hay una cita De Rita Bo Brown Que es increíble De su propio alegato ¿No? Digamos Diciendo que este sistema Me pone a mí acá Que soy negra Que soy mujer Que conozco muy bien Cómo violentan Cómo nos pegan En nuestras casas Cómo es lesbiana Además Cómo, digamos Pone como toda esa información Y esto Para esto Era que servía La escena del tribunal En todo caso Aprovechar la oportunidad Para enrostrarle al sistema Que ahí estaba Como la garantía De su perpetuación Y no la posibilidad De ninguna transformación Mucho menos De justicia alguna En cambio Entonces siempre En el campo De las reformas judiciales La fantasía Ha ido siempre Por el lado De, bueno Cómo uno rompe Esas estructuras Y produce estrategias De intervención Que entre otras cosas Rompan el monopolio Jurídico profesional Que planteen La idea De que el castigo No tiene que ser central Y en lugar de suceder Eso lo que viene pasando Es esta apropiación De ese discurso Por parte De los movimientos sociales Que ratifican Las condiciones estructurales Digamos Porque cuando nosotros decimos Quiero más juezas Mujeres En la Corte Suprema No estamos poniendo En discusión El modelo De organización De la Corte Suprema Yo la verdad Me interesa nada Que haya más mujeres En la Corte Yo sé que esto Puede sonar muy cáustico Pero digo Es una convocatoria Que no me moviliza A esta altura Digo bueno Sí probablemente Por favor no me propongan Porque voy a ir a hacer papelones Porque aparte suceden Esas cosas Pero porque Además a lo sumo Una podría funcionar Como perro verde Ahí Tenemos esto Y tenemos acá La loquita feminista Que va a hacer Su sentencia Va a citar autores Todo En el marco De una estructura Que nada Que no tiene posibilidades De recibir Aquello que creemos Que puede recibir No se me escapa Que si vamos a tener Estructuras monstruosas Por lo menos Que sean monstruosamente Paritarias Pero siguen siendo monstruosas Siguen siendo ineficaces O sea Como esta especie De De embelezamiento Que hay con Yo sé que esto Es muy discutible Pero lo que pasa Es que a veces Con la idea de bueno Como mientras tanto Avanzamos un poquito Y eso demora Otro tipo de conversaciones ¿No? Digamos Es en ese sentido Que esta idea De La idea de Voy a tener Multidisciplina En el sistema De justicia ¿Cuántos psicólogos Hay acá? Trabajadoras sociales ¿No? Sin vergüenza Sin vergüenza Que hay cosas peores Bueno La verdad Es que Yo digo A mí me parece Fantástico Creo que el derecho Es insuficiente Para entender Cualquier forma De conflictividad Que la multidisciplina Es como un activo básico Para entender el mundo En cualquier ámbito Ahora La verdad La disputa Entre la corporación Médica Sí Y jurídica Es más vieja Que el Estado mismo Digamos Por lo cual No necesariamente Un aluvión De colegas De quienes nos acompañan Hoy aquí Nos va a garantizar Una perspectiva Que va a caer Como maná del cielo ¿No? Basta con ver Cuáles son las intervenciones Muchas veces De los profesionales De otros campos En el marco Del proceso judicial Para entender Que no necesariamente Hay ahí una garantía Digo ¿Por qué? Por las condiciones Propias del campo No porque sean Malas personas O porque Sean personas Descomprometidas O lo que sea Sino porque La dinámica Del trabajo Y de lo que se va A discutir ahí De cómo se va A admitir Discutir sobre los hechos En ese campo Tiene unas ciertas características Sin embargo No forma parte Por ejemplo De la demanda De reforma judicial Feminista La participación popular En las decisiones No somos juradistas No somos juradistas Las feministas Y bueno Preguntémonos ¿Por qué No forma parte De la construcción Del feminismo Que la decisión Sobre qué conflictos Merecen ser castigados Y qué conflictos No Estén en manos De la participación popular Y no No forma parte No va a conmover No va a conmover Sistemáticamente Las prácticas habituales Dentro de su estructura Sino que además Las va a reforzar Yo creo que ahí Es donde está El principal De los problemas Porque después Podremos discutir Mientras el orden De que las cosas Sea el que hay Bueno Las personas Tienen derecho A obtener El tipo de respuesta Que el Estado Ofrece Para este tipo De crímenes Tan horribles Para estas circunstancias Tan espantosas Nadie puede decirle Legítimamente A una víctima Yo no lo haría Ni loca No lo he hecho Cuando ejercí la profesión Decirle No, mira La cárcel es un espanto No es su problema Uno no puede Transferirle esto Digo porque hay Bastante mala praxis Con eso Con la invitación A la víctima A la reflexión Abolicionista No es El sujeto La sujeta A la que hay que Proponerle esa conversación Eso es extorsivo Es cínico Es espantoso No se hace eso Pero sí Cuando pensamos En el campo De cómo vamos A pensar la transformación Asumir Que mucho De lo que estamos Proponiendo Como transformador Está En el Digamos Es aceptado Es reconocible Genera Una amplificación Y una masividad De la conversación Porque no conmueve En absoluto El orden De cosas En el que vivimos Probablemente Alguien me podrá decir Bueno Mejor que haya Unidades especializadas De género Que no las haya Por supuesto En la inmediatez Una persona Que es atendida Con alguien Que ofrece Un poco de empatía La va a pasar Bastante menos peor Que una persona Que la atiende Por alguien Que no está Ni enterado De todas Estas conversaciones Pero estamos Como en otro Tipo de discusión Porque si no Estaríamos proponiendo Como revolucionaria Una agenda De exigencias Mínimas De trato humano Si nosotros Vemos Lo que La agenda De reforma Judicial feminista Plantea Como ejes De trabajo En realidad Estamos hablando De cosas Que están consagradas Normativamente Por lo menos Desde 1853 En gran medida Y otras Desde 1979 Con la convención De CEDAO Y así podría seguir No hay nada Ahí de Superador Y pareciera Que las condiciones Estructurales Están hablando A los gritos Acerca de por qué Esos programas Normativos No han tenido Lugar ahí Porque el reconocimiento Normativo Es bastante barato Digamos El punto es ¿Qué pasa Con las formas En que ese campo Se organiza Que determinadas Reivindicaciones No llegan nunca Entonces ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí Me interesa mucho Lo que recién decía Que en la agenda Feminista No está El juicio por jurado Yo soy fan De juicio por jurado Y la pregunta Es si podemos Indagar un poco En eso En el sentido De por qué Siendo que el juicio Por jurado Es un tema Al menos Desde el 2015 A la hora Ha venido creciendo Bueno Vos estás en el SIP Pero podés vivir Me parece que ¿Por qué no ha llegado? Digamos Porque las mujeres No nos representamos Las mujeres que participamos En espacios jurídicos Que efectivamente Sea algo que Por lo que hayamos De militar Porque confiamos En la justicia Y cuando confiamos En la justicia Confiamos en la justicia Tradicional Y no pensamos Que la justicia Del pueblo Entre comillas Pueda servir Bueno No sirve Estoy muy contenta Que no esté Mi tema oculto Hice todo el seminario Para sacar jurados En algún momento Y pensé No Voy a Si Las queridas Como hago Como una especie De la máscara ¿Quién es la máscara? Y el jurado El seminario Sobre jurado Ahora Vamos a Ahora empieza De verdad No Lo traía Como un Yo creo Que es una pregunta Compleja La que se es Creo que hay problemas De distinto tipo Y que tiene que ver Con las contradicciones Que enfrentamos Frente al sistema De justicia Los jurados Y de esto Hay que hacerse cargo Caen bien Cuando condenan Y caen mal Cuando absolven Y lo mismo pasa Para los movimientos De lucha Contra la violencia Institucional Cuando los jurados Condenan policía Que fantástico Cuando los jurados No condenan Que espanto Una de las mejores Definiciones Para mí Del jurado Bien liberal Bien liberal Pero recogida Por Julio Mayer Es la decisión De una comunidad Acerca de que conflictos Merecen ser castigados Y nos puede parecer Horrible La decisión De la comunidad Pero son Las comunidades Porque el ejemplo Si va Maradona A juicio por jurado Y bueno Como si ya sabemos Lo que va a pasar La expresión De todas nuestras Contradicciones Ahí expuesta No significa Yo creo que no hay Justo publicamos Un artículo Va a quedar como Una propaganda Con Leticia Lorenzo No, porque a partir De una absolución En la provincia De Buenos Aires Empezó a impulsar La eliminación Del jurado Para delitos Para violencias sexuales Y violencias de género En general Y yo creo Que ese es Es como la autodenuncia De ustedes tienen Condenas a toda costa Porque lo que un jurado Si produce también Es un alto nivel De exigencia Sobre el litigio Sobre cómo voy A presentar los hechos Para convencer Al otro De que el hecho sucedió Y tiene para mí Ventajas enormes En términos de No son personas Acostumbradas Son personas Que van por esa vez Y que están ahí Escuchando Porque si no Escucharon ese día No están comprando Como diría Leticia Lorenzo Así como en Amazon Con la Compute Viendo que dice uno Ni leyeron el expediente Ni charlan con el fiscal Todo el año Porque tiene la oficina Al lado Hay algo ahí En el modo de construcción De la decisión Que tiene para mí Enormes ventajas Pero tampoco hay que Romantizar Los términos De la participación Comunitaria Porque el jurado mismo No ha sido pensado Para Porque el sistema De justicia No era pensado Para estas violencias Entonces también Cuando alguien Se pone juradista Y dice No No se pueden revisar Las decisiones De los jurados O no se puede Por ejemplo Exigir Mayorías Si no solo Unanimidad Bueno Estamos No haciéndonos cargo De que estamos Trayendo una herramienta Que pretende Establecer Como En el aire De ciertas disputas Sociales Que no están tan saldadas Con esas mayorías Unánimes O con todo Entonces a lo mejor Como ocurre Con muchos temas En el campo del derecho Hay que decir Todas estas cuestiones No han sido ni pensadas En cambio Lo que sucede Es que nos agarran La cosa maniquea No sé Soy juradista Soy feminista Me hago una grilla Y digo Bueno Tengo acá Entonces también Ay pero acá Me chocó conmigo Entonces Y la El problema Es que Y yo tengo Una crítica muy grande A quienes defienden El jurado Por el resultado De las condenas Que es algo Que me pasa Con mis propios Compañeros De Inesiv Cada vez que La asociación De jurados Lo digo abiertamente Saca una nota Celebrando una condena En un femicidio Yo estoy absolutamente En contra de eso Porque la valía Del instrumento No es que condeno La valía del instrumento Es que la decisión Esa se construyó En unas ciertas condiciones Que rompieron La Digamos La La portación monolítica De los profesionales Del derecho La idea De que el jurado Está bien o mal En función del resultado Es muy nociva Yo creo que Pueden funcionar Algunas estrategias De marketing Alrededor del jurado Con eso Pero Que Lo Porque incluso En muchos casos Nos va bien Hay muchísimos casos De legítima defensa Que son más fáciles De defender ante jurados En el caso de mujeres Que 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 frente a jueces técnicos Pero Hay otros que no Digamos Y hay casos Que son horribles Y que nos obligan Yo creo que Cuando el jurado Falla de una manera Que produce ciertos estupores Es también una oportunidad Para reapropiarnos De discusiones Que Vemos En el campo jurídico Pero que expresan Por su resultado Una cierta Tensión social Con esto cierro Porque Y ahí uno ve La importancia Del problema Del esencialismo Que yo pienso Alrededor de la justicia De las causas Que me convocan No puedo pensar El mecanismo De decisión Que considero Más apropiado En función De su mayor probabilidad De condenar O no condenar Sino En sus mejores condiciones De garantizar Una forma de decisión Por lo menos para mí Que sea democrática Que produzca La mayor claridad De información Un juicio con jurados Obliga a que la conversación Sea una conversación Completamente distinta A la que tenemos De los abogados Cuando no hay Participación popular En un proceso Son otras las razones Por las que hay Que ligar alrededor Pero hay muchas feministas En contra de los jurados Y están en contra De los jurados Porque los jurados Absuelven a eso Porque estos guiones Sociales De interpretación Que la narrativa judicial A veces Enmascara En cuestiones técnicas Aparece brutalmente Expresada Diciendo No es culpable Es el caso Del juicio Por el camping Del Durazno En Miramar Por una violación Bueno El juicio No fue público Esa es otra cosa Que hay que discutir Hablamos todos A favor o en contra Sobre lo que pasó ¿Por qué los juicios De abusos sexuales? ¿A qué responden Las reglas de restricción De la publicidad? ¿De verdad La protección De la intimidad Y nuestros derechos? ¿A una cierta moralina Del recato Que en definitiva Al nombre De nuestros derechos También demora Las conversaciones Sobre las violencias sexuales Como si fuera Una cosa rarísima Que sucede una vez Ahí cada tanto ¿Cómo es que no podemos Pensar una relación Distinta De conversación También menos Menos pacata? Porque ahora A partir del juicio Para los que no saben Es el juicio De una chica Que tenía 14 años Estaba con su familia En un camping Celebrando Año nuevo Fue a una carpa Donde había Primero cinco Después dos Digo También esta cosa Entre el relato mediático Y lo que uno después Puede probar En un juicio Personas de arriba De 20 años Submetidos a juicio Por violación Por abuso sexual Y realmente ultrajante Con muchas complejidades En las que no voy a entrar ahora Que si uno es honesto O es honesta En la conversación Puede encontrar problemas De litigio En el planteo del caso Por parte de la acusación Muy notables Un desempeño Descollante De la defensa Que me consta Por otro lado Es buenísima Pero como el juicio No fue público Cada uno dice La cosa que tiene ganas Entonces Estamos como con informaciones Cruzadas Pero si me parece Esto muy sintomático Que Porque la apuesta Por el juez técnico Cuando un jurado Absuelve Y uno dice No, un juez técnico Hubiera condenado Primero que es de un elitismo Espantoso Y además No hay investigación Comparada en el mundo Que haya podido acreditar La superioridad técnica Ética o moral De la intervención Profesional Versus La intervención popular Pero también es como Una apuesta ¿Por qué? Porque los jueces Están aterrados Entonces van a decidir Conforme los estándares De presión social O van a decidir Respecto de los hechos Si a mí me dan a elegir Y me dicen Mira, tengo alguien Que está acá todos los días Que todo el mundo sabe Dónde vive Que va a decidir Un conflicto Atrás de otro Que su permanencia En el cargo Depende de la presión social Y demás O van a decidir Doce personas Que es la única vez Que van a discutir Sobre esto ¿Quién voy a querer Que opine sobre mis hechos? Aquel que puede sentirse Presionado No es que solo Los jueces técnicos Se pueden sentir presionados Pero un poco La fantasía Que hay ahí Es Cuento con una especie De aval De diálogo Más predecible Que lo que me puede suceder Con doce personas Después, por supuesto Es muy re largo Después, por supuesto Me tengo que Que poner a trabajar Cómo se seleccionan Los jurados De verdad Cómo están funcionando Lo que se llaman Las audiencias de Boadil Que es la audiencia previa Para decidir Quién va a ser jurado Y quién no Si tengo reglas De composición plural Les decía ayer El juicio del Joan Es el primero Con mitad mujeres Mitad Hombres ¿No? Digamos Es como Algunos básicos Por supuesto Hay que asegurar Pero la discusión No puede empezar Por el resultado Por la expectativa Que yo tenga Cerca de Cómo deben ser Las intervenciones Cuando el caso llega Sino por cuáles son Las condiciones De producción Y es profundamente política Es quién va a decidir Los conflictos De esta comunidad Una corporación técnica O los vamos a decidir Nosotros Yo, de hecho Una de las pocas cosas Por las que lamento Ser abogada Porque nunca voy a poder Ser jurado Digamos Pero Porque estaba prohibido Las curas Tampoco percibir Algunos Los escribanos Ni la policía Pero digo Es como Esa es más La cosita Entonces digo En la lectura Yo no veo Una discusión Sobre jurados En reforma judicial No digo A favor Digo No veo Una conversación Sobre esto No veo Una conversación Sobre las prisiones Perpetuas O sobre la cárcel No veo Una discusión Sobre Qué lugar va a ocupar La persecución De determinados delitos Versus otros Y digo Bueno Capaz estamos En el plano Al que nos conducen Los abordajes De las gafas ¿No? Las gafas violetas Me pongo así Y pongo así Un poquito Coloreo La discusión Como dicen Algunes Y entonces Lo que puedo pensar Lo puedo pensar En términos De lo que Freiser Ha llamado Confundir Feminizar Las estructuras Con luchar Contra la opresión Yo creo Que la agenda De la reforma judicial Feminista Tal como nosotros La hemos podido Consolidar Es una agenda De feminización Del campo judicial No necesariamente Potente Y dúctil Como para Luchar contra la opresión Si pueden Fortunas del feminismo Es un librazo Está disponible Online Y me parece Es un capítulo En el que ella habla Sobre Sobre justicia Específicamente Pero en un sentido Mucho más sustancial Les sugiero mucho Vayan ese texto De De Fraser Donde hace Este planteo Que me parece bien genial Lo hace criticando Las normas de paridad Diciendo Ojo ojo No confundamos Felinizar De nuevo Estructuras Que puede estar bien Que obvio Cómo no va a haber Una mujer Que atienda Una mujer Que se siente más cómoda Pero eso No tiene nada que ver Con desmantelar Las condiciones de opresión Que pueden generar Las propias instituciones Judiciales O la que sea Voy a volver Pero no Viene bien la pregunta Porque un poco Para esto De pensar Que En ese aparente Programa De gobierno judicial Que es la reforma Judicial feminista La juridización De la Servida La juridización Del conflicto De la conversación Acerca de los conflictos Y Un Supeso conservador ¿No? Cómo Le quita potencia Política Al debate Entonces Ahora Un poco Con el texto De Tamar Pich Y con Con el de Ángela Mi idea es Que podamos hacer Un recorrido Más puntualito Primero voy a empezar Por el de Tamar Pich Para Tratar de explicar Por qué Porque en definitiva Por qué el texto Porque sí Porque Por alguna razón Damos vuelta Alrededor De la demanda Del sistema penal Yo misma Digo Yo trabajo De Entrenar fiscales Para perseguir Mejor delitos sexuales Digo Como Estoy atravesada Por esto No Como estoy Mientras tanto Pero Por qué No podemos salir De ahí Estamos Todo el tiempo Dando vueltas Una primera pista Veíamos ayer Es esto de Entrar a la conversación Sin poner en discusión El campo Y considerando Solo una cierta Identidad De los sujetos Las víctimas Las mujeres Ampliamos En términos Identitarios A la población LGBTIQ Pero seguimos En los mismos Marcos De Conversación Y esa es un poco La pregunta Que Que Tamar Pichas En el texto Dice Bueno Cómo es que Coexiste Este pésimo Desempeño No lo dice así Pero Sintetizando Del sistema De justicia Con una demanda Tan persistente Sobre ese mismo Sistema de justicia ¿Por qué Si esto funciona Tan mal? Y en particular Lo que desvela La criminología Crítica ¿Por qué Si hemos pasado Años Poniendo en evidencia Que el sistema De justicia Penal Es un aparato De perpetuación De las estructuras De dominación De persecución De los sectores Más subalternizados Ahora Estás bien Vienen a pedir Más sistema Penal Y un poco La crítica De Pich Que les adelantaba ayer Es decirles No, no Es como Esta cosa Que les produce Como Ay Ojo con la inflación Punitiva Ustedes pueden leer Los trabajos El texto de Berstein Que les nombré ayer Sobre feminismo carcelario Es interesante también Porque tiene una crítica A la desatención Estructural De la criminología Crítica A las violencias De género A través del trabajo De Huacán Jonathan Simon Cuyo libro Gobernar a través Del delito Es genial Las recomiendo mucho Y El trabajo De ¿Cómo se llama este? El libro es negro y amarillo Coqui Garland Ahí está La cultura del control Que tiene una lectura Incluso así como Por poco No se echa la culpa Bueno Empezaron a trabajar Desatendieron la familia La sociedad se desorganizó Muy marxista Pero bueno Ya sabemos que Carlitos Escribía Mientras la mujer Limpiaba Entonces algunas cosas Están un poco más Más flojitas Pero bueno Ella hace una Una crítica A estos autores Antes de criticar El feminismo carcelario Dicen Bueno También el feminismo carcelario Existe por estos problemas De desatención Del campo crítico Digamos Que no ha considerado Que la única forma De violencia O de dominación O de ejercicio De la dominación Está Si la vamos a pensar Habiéndonos saltado Toda la falacia De la distinción Entre el mundo De lo productivo Lo reproductivo Bueno Todas esas Esas críticas Que incluso Las feministas marxistas Han hecho Al propio marxismo Bueno Las arrastra En la criminología crítica En la medida En que ha tomado Una posición Digamos En exceso materialista Y no ha considerado Tampoco Las dimensiones simbólicas De la violencia Y otros regímenes jerárquicos Como es el régimen De género Y de qué modo Eso talla Entonces Tamar Pich dice esto Bueno No habría que sorprenderse Por la pregunta La pregunta Es una pregunta O por esta persistencia En la demanda ¿A dónde van a ir? Si nosotros vivimos En sociedades Que reconocen Que lo que es importante Está penalizado ¿Por qué uno iría A demandar otra cosa? Si nuestras sociedades Para decirlo con Alberto Binder No tienen Un desagregado nivel De sistemas De gestión De la conflictividad Todo pica En alza Directo Al sistema penal Para eso Es muy bueno El libro de Simon Porque lo que el libro De Simon De Jonathan Simon Gobernada a través del delito Dice es Básicamente Vivimos en sociedades Que han construido El sujeto político La racionalidad política Dominante Es la de la víctima Entonces En este momento Todo Es pensado En términos Del discurso político Y lo acredita muy bien Con el análisis De las campañas A presidente Desde fines de los 70 En adelante En Estados Unidos Todo digamos Lo que nosotros llamaríamos Técnicas de gubernamentabilidad Empiezan a construir Una discursividad Que apelan A la ciudadanía Víctima ¿No? Los discursos De la seguridad Y también El discurso De la violencia De género Es de estos tiempos De esta De esta racionalidad Entonces Por eso produce Ciertos efectos Y lo que dice ella Es esta apropiación Del lenguaje Y la retórica Del sistema penal Por parte De los movimientos Esto que venimos hablando Encuentra explicación En nuestras formas sociales Más generales Por eso también Es muy criticable La posición de Las feministas Son punitivistas No, no, no Vivimos en sociedades Profundamente punitivistas Castigocéntricas Y se producen Ciertas emergencias Del otro lado El mostrador Las feministas No deberíamos contentarnos Pienso yo Con decir No, porque vivimos En sociedades punitivistas Entonces ¿Qué va a ser? Yo me voy a poner Soy un producto De mi tiempo Bueno, no Al contrario El feminismo Antes De este contexto Esto que les decía Esta revisión Que hay Por parte De las feministas Negras Acerca de que El movimiento De derechos civiles No parió Al feminismo Esto fue al revés Las propias Mujeres negras Un poco por ahí Iba la segunda pregunta De Angela David Pero no me voy A detener en eso No construyeron Demandas Al sistema de justicia Porque no formaban Parte de su horizonte De posibilidades Y tenían preocupaciones Centradas en la estructura Digamos En los problemas Estructurales De opresión Que como negras Padecían A los que pudieron Sumar otras complejidades De hecho La discusión Si ustedes leen El manifiesto De Comba Hireiber Para quienes no sepan Qué es Es un manifiesto Que se escribió Durante tres o cuatro años Por organizaciones De mujeres negras Que explican Por qué no se van A sumar A la movilización Que motorizaban Que motorizaban Las feministas blancas En Estados Unidos En la medida En que esos eran Espacios separatistas Ellas decían Nosotros no podemos Escindirnos de la lucha Del movimiento racial Ustedes no nos van A venir a explicar Lo que es ser víctima De violencia de género Lo sabemos bien Sabemos cómo se comportan Nuestros compañeros Bla, bla, bla Pero esto Nos pone en la incrucijada De tirar por la borda Otra cantidad De esclarecimientos Que tenemos Y creemos Que esta conversación No puede producirse Desacoplando las luchas Bueno La marcha De la que les hablaba ayer Que fue en el año 51 Como 10 años Antes de la 20 De Luther King Que se llamaba A Call to Negro Human Así de ser el nombre El documento completo De esa convocatoria Apareció en 2018 Nadie lo tenía Apareció en una universidad Y es un panfleto Que hicieron entre otras Rosa Parks Y tres o cuatro más Mujeres militantes Comunistas negras Que se fueron a Washington A pedir una audiencia Con el presidente Con el fiscal de estado Con el departamento de defensa No es que se fueron a decir Quiero una unidad policial Porque me pegan También estaba esto La justicia Pero no era solo eso Es después que se produce Ese desacopla Es en los 70, 80 En el relato Que ustedes tienen En el texto de Mimi Kim Pero en varios otros De otros dicen Donde La captura Si se quiere punitiva De las demandas Contra la violencia de género Fue también la oportunidad Para callar un reclamo Que era mucho más estructural Que provenía De las comunidades De bases negras Que no querían Respuesta policial Que lo que querían Era fortalecimiento comunitario Estrategias De transferencias De recursos Para fortalecer Sus organizaciones Bueno pues bien Salió la ley La Violence Act Y no sé qué más Y ustedes tienen ahí En el texto No los voy a demorar Con esto Los procesos Fenomenales De transferencias De recursos Al aparato policial Al aparato punitivo Amparados en esas leyes Versus El descenso Correlativo En inversión social La construcción De guerra contra las drogas Lucha contra la violencia De género Más la Queen welfare La negra embarazada Que captura Y legítimamente Recursos En un contexto Donde También las propias Organizaciones De lucha antirracial Desde fines de los 70 En adelante Empiezan a mutar Y lo que en los 60 70 Constituía Una conceptualización De la lucha Antirracista Pensar la prisión Como un elemento racista También da lugar A una posición Muy individualista Muy moralista Vean los discursos De Obama De vuelta Del tipo De la cabaña Del tío Tom ¿No? El negro bueno El negro malo El disciplinado El descarriado Es una lectura Completamente individualizante Del conflicto Que es muy funcional Con el crecimiento Del aparato penal Y con la construcción De todas las respuestas Ahí Con el desmantelamiento De las formas Más colectivas De disputa ¿No? Entonces Todo eso Digo para que ustedes Puedan pensar un diálogo Entre el texto De Mimi Kim Y el de El que les mostré Ayer De Jackie Wang Está como bien documentada Todavía no está traducido Ese libro Al español Pero el cambio En la posición En las organizaciones De lucha antirracista Frente al crimen ¿No? Como pasaron De considerar monolíticamente Que la cárcel Era un instrumento Más de persecución racista A Bueno La conducta Veamos qué pasa con esto Ahora después Hay una reemergencia De esa cuestión A través de los trabajos De Michelle Alexander Bueno La propia Angela Davis Que nunca abandonó Esa posición Y un montón De otras más Pero digo En términos de tendencias Hegemónicas Y en el diálogo público Esos procesos También se van produciendo Digamos Hay una captura De los discursos De sectores Que en otro momento Fueron mucho más Más radicales Entonces lo que Tamar Pich Dice Lo único que hay acá Es un poco novedoso Es una cierta apelación De actores Que antes no apelaban Al sistema penal Al sistema penal ¿No? Es como Antes no pedían Ahora piden Está pensando En el proceso italiano Hace 20 años Esto también Para considerar Las posibilidades De De aplicación De estas reflexiones Y pensarlas críticamente Y un poco Intenta Se hace preguntas Para ver Por qué pasa eso Dice Bueno Esto sucede Por un lado Porque En qué condiciones Emergen estas demandas Retracción del estado De bienestar No hay políticas De redistribución Un poco también En la línea Fraser Esta discusión Entre justicias De reconocimiento A justicias redistributivas Un subrayado De los reconocimientos Identitarios Versus Un retraimiento De las formas De la distribución O de la justicia Más material Pero dice Lo más importante Es preguntarse Sobre las consecuencias Que tienen Estas demandas Para los propios movimientos Que las demandan ¿No? A ella le interesa Esa pregunta No para descalificar No para Generar una posición De ¿No ves que no entienden nada? Están pidiendo Que el mismo aparato Que las oprime Ahora responda Frente a sus problemas Que es lo que gran parte De la criminología hizo Y eso es cierto Es un grado De esclarecimiento útil El abordaje típico De Zaffaroni Sobre Por qué las mujeres Piden demanda Es el abordaje De No se dieron cuenta Pero vengo yo A explicarles Que Esto nació así Está muy bien Esa explicación Pero la vuelta De Tamar Pich Es más interesante Porque dice Bueno No es que no se dan cuenta Esto es producto De esta época Es perfectamente racional Esta demanda Y hay que poder Comprenderla Hay una Una cita Que hacen Li y Yang En qué hacer Con la ley y el orden Que es un primer esfuerzo Coqui vos Ustedes saben Que está Eugenia Cosi Acá yo estoy un poco presionada ¿No? Cada vez que hago Una cita criminológica Hago Así que vos Corregidme Sin ningún problema Si hay alguna otra figura De la talla de Coqui También está en mi caso Yo además le digo Coqui Creo que es un nombre Que no existe En Rosario Para Eugenia Ellos sí hacen un esfuerzo Por asumir parte De esta especie De comprensión Que le produce A cierta progresía O como dicen Nico Cuello y Salvo Bueno La vanguardia iluminada Que ve la barbarie popular Expresarse ¿No? Que es un poco también La forma en la que Algunas interpelaciones Frente a la demanda feminista Son Ay chicas ¿Qué pasó? Ay no me Eh eh Viste como Siempre es exageración Siempre la exageración Está del otro lado Siempre Y Ellos ahí Tienen una cita De una nota de campo De una antropóloga Que yo uso mucho Porque me parece increíble Que entrevista A una vecina Que se llama Sal Que vive en un barrio obrero En las afueras de Londres O no recuerdo bien Donde es su trabajo de campo Y que ella dice Quiero que los echen Que los maten Que los cuelguen No los quiero ver más Está hablando de Sus problemas Con pibes que afanan Digamos Sus problemas de convivencia En el barrio Y ella dice Yo quiero que hagan algo urgente Porque yo he sido Toda mi idea socialista Y me estoy volviendo fascista ¿No? Digamos Y A mí me parece Una cita Sumamente interesante Porque creo que un poco A veces así Pensamos nosotras O pensamos en relación Con las demandas De Como con qué hacer Que lo metan adentro Se terminó Y no es una demanda De una persona desquiciada Es de alguien Que toca Mecanismos O botoneras Que no funcionan Si ustedes Analizan Las poquísimas Investigaciones Que hay Sobre qué esperan Las personas Cuando van a denunciar Un hecho de violencia De género Nadie dice Que se pudra la cárcel Que no me joda más Que pague la cuota Que me deje de molestar Que me deje Vivir mi vida tranquila Que haga tratamientos Para sus consumos problemáticos Que se consiga un trabajo Cosas Muy atendibles Muy atendibles Que consigue una persona Una cautelar Que le propone al otro Que no se acerque Una ruleta rusa Si el otro se acerca Por ahí te mata Eso es lo que una cautelar es La posibilidad Dejar en manos del otro La posibilidad De decidir agredirte o no Porque no son Concedidas Considerando las características Del conflicto Porque no son concedidas Con acompañamiento Porque también el feminismo El agresor Entonces Ciertas expresiones Del feminismo Entonces A ese no hay que darle Ni agua Entonces Como pensamos En el puro control Y no en el acompañamiento Como una estrategia De eficacia Del control También perdemos posibilidades De eficacia En ese tipo De medidas Porque estamos más concentradas En el castigo Que en la solución Entonces Este problema Del No es que no se dan cuenta El problema es que Quien tiene que construir Respuestas Tiene que poder Reinterpretar Con manera honesta Esas demandas En las medidas cautelares La demanda De cárcel Aparece cuando Cuando las medidas Incumplen Cuando la fraca Dice Ya está Fui Lo denuncié Le dieron una cautelar Vino 50 veces Yo recuerdo un caso Que siempre me espeluzna De una chica Que fue a las 3 de la mañana Al baño Y se dio cuenta A las 3 de la mañana Que el tipo Estaba atrás de una puerta Y que los jueces Dicen Bueno pero no le hizo nada No le hizo nada Está bien No le hizo nada Pero a vos te parece Que es normal La idea de vivir Con un flaco Que te marca Que se metió en tu casa Y que vos no sabés Ni desde qué hora Está ahí Y vas al baño En un momento Y te lo encontrás Atrás de la puerta ¿Qué importa si hacía 10? Porque discutían Que no se podía acreditar Cuánto tiempo Hacía que estaba Si estaba desde las 4 de la tarde O hacía 15 minutos En todo caso Digamos Lo que termina produciendo Esto de Yo era socialista Y me estoy volviendo a fascista Es la estructural ineficacia De la intervención Y esa ineficacia Es producto De un sistema Que está concentrado En la retórica del castigo Y no en la retórica De la gestión del conflicto Un sistema Al que le preocupa La violación de la norma Y no La agresión A una persona Concreta en un caso Todo esto Esto es un poco Interpretación libre Pero es un poco Lo que más críticamente Tamar Pich plantea Cuando le dice La criminología crítica No hay un montón De razones Por las cuales Estas personas Vienen por esto Pero su segunda Preocupación Que es la que me interesa acá Es ¿Qué costos tiene Para nosotras? ¿Qué costos tiene Para las mujeres? Para los ecologistas? Para cualquiera Que demande Que crea Que ahí hay una solución El principal es este Reducir a la dimensión individual Perdemos de vista La disputa estructural Y el sistema penal Es muy brutal Sucedió O no sucedió No hay matices Es responsable O no es nada responsable Lo probamos O no lo probamos No es un poquito Hay duda Es a favor del imputado Afortunadamente Si es que tal ficción opera Digo Como es Todo o nada Y el problema Es que Tenemos una fe Tan Tan dogmática Tan indiscutible En que lo que ahí sucede En este El subefecto Productor de verdad Que una vez que dijeron No sucedió No sucedió Y ese no sucedió Es arrasador Para quien sabe Que sucedió Pero no pudo Con las reglas De disputa De ese campo Porque no le creyeron Porque el caso Tarda un montón de tiempo Porque el día Que fue al juicio Se dio cuenta Que la persona Que tiene diferente Si es la persona Que la abusaba Pero además Su padre Entonces Las imaginaciones Las abstracciones jurídicas Que hacemos Cuando decimos Víctima Victimario No pueden hacerse cargo De la complejidad Que hay Detrás de cada uno De los conflictos Y el campo penal Es un campo Muy estricto De nuevo Por suerte Con condiciones Muy rigurosas Para decidir Que se prueba Y que no Que hay ahí Un montón de disputas Para dar Acerca de Epistemológicamente Que vamos a considerar Prueba Cómo vamos a construir Nuevos estándares De valoración Perdonen Para los que no son abogados Pero lo estoy haciendo Casi a propósito Para traer esto Que dije ayer Respecto de Hay que estudiar Mucho derecho Para discutir Como feminista Y las reglas Del campo Porque nosotros Podemos saber un montón Pero si no sabemos De cadenas De razonamientos Probatorios Si no sabemos De procesos de inferencia Si no sabemos Cómo se consolida Una cierta forma De construcción Que cuando uno sabe Ve y dice Esto es papel picado Son unos delincuentes Escriben dos o tres cosas De corrido Nada tiene sentido Pero bueno Tienen el poder De la enunciación En esos términos Poder ancestral De estar diciendo Que Si vos vas Con la falda corta Falda y fotocopia Que dije ayer Son dos datos Que ponen De relieve En mi edad ¿No? Sí Pero vos De alguna manera Hay dudas Sobre si provocaste O no provocaste El hecho Esas cosas Que nos pueden parecer Desde lecturas Muy sofisticadas De otros campos Barbaridades Hay que poder discutirlas Ahí dentro Entonces no es que se trata De abandonar Esas discusiones Porque mientras tanto Ahí estamos Pero no confundir Que el máximo De la emancipación posible Sea cambiar La teoría Del razonamiento Probatorio Porque aún así Vamos a estar discutiendo En términos De víctimas Modélicas Esto es un poco Lo que está mal En términos de Probar el hecho Con ciertos estándares Algo que Militemos un feminismo Que diga Al tacho Todas las garantías Hay países Por ejemplo En Bolivia Donde se está discutiendo Establecer que en los casos De género No hay presunción De inocencia Hay presunción De culpabilidad Una barbaridad Grande como una casa Pero bueno Digamos Que incluso Algunos dicen Bueno eso no es colonial Porque la presunción De inocencia Es colonial Bueno Digamos Habría que preguntarle A las comunidades indígenas Cómo funcionó La presunción De culpabilidad Durante la Durante la colonia Digamos Porque existió La presunción De culpabilidad Es una modernidad La presunción De inocencia Una garantía De la iluminación Ilustrada Digo Como en ese punto Decir Bueno acá Tenemos un conjunto Discusiones Ahora son discusiones Que nos van a poner A discutir Frente a frente Al otro Y van a demorar Esta otra conversación Y van a tener Una carga muy alta Sobre cómo Vamos a ser presentadas Y reconocidas Como víctimas En la psicóloga Que eso ya es todo un conflicto No solo con el sistema penal Sino con el sistema de salud También Y después Que bueno Que lo que vení planteando Me parece Me resulta interesante Y estoy todo el tiempo Pensando en que Otras formas creativas De reparación posible Porque también Lo que viene sucediendo Es que Es muy fácil Alojar En el sistema De salud A la víctima En esta clave Digamos Nicotómica De víctima Agresor No No hacía Al agresor Y por eso La resistencia También A estas normas De conducta En relación A la libertad Condicional Pero aparte Porque viene apareciendo Cada vez Con más fuerza Que la única forma De reparación Posible Es la denuncia Y en esto Aparece el sistema penal Con estas características Cayendo Digamos En La solución La negación Del hecho Y La El arrasamiento Moriste No existe Se acabó Tu identidad Política No sos víctima No sos nada La única forma De reparación Posible Es la condena Muy complejo Digamos Porque además Hay que discutir Un montón de cosas En esto De las gradaciones Las agresiones Las violencias Bueno Todo parece Trato de traerlo Como para pensar Algunas Me parece Clave Lo que decís Porque esto De El ingreso Al campo jurídico Como víctimas De violencia Implica Que para el acceso A un montón De derechos Hay que tener Un proceso judicial O sea Es como Si yo mañana Hago una política De vivienda Estoy hablando De un ejemplo Así concreto Que conozco Y digo Bueno Primero Las víctimas De violencia ¿Qué me van a pedir? Por un lado Decimos Si tengo un servicio De salud mental Y tengo dos psicólogos Para una población De 10.000 personas ¿Cómo voy a priorizar Las que tengan denuncia? ¿Cómo voy a hacer presión Con las que tengan denuncia? Como la discusión Por ejemplo Yo sé Me consta Que el Ministerio De Nación De las Mujeres Tuvo que dar Una discusión Muy grande Para que el programa Este de Acompañares No estuviera sujeto A la presentación De denuncias Que para el Ministerio Para el Ministerio De Economía Era bueno Pero cualquiera Va a venir A decir Que es víctima Que también Supone Una cierta idea De la estafa La víctima Que es estafadora Anda captando recursos Como si ir y contar Si decirse víctima De un hecho De violencia Fuera una cosa Que uno va y hace Me dice Bueno Me como tres vigilantes Y me voy a contar Que me fajaron Para ver si consigo un coso Habrá algún caso Sí, por supuesto Probablemente Si rascamos Además tenga algo de cierto Pero quiero decir No, la dinámica La idea De la política pública Pensada solo O mediada Por la denuncia Frente a la violencia Es muy problemática Porque hay personas Que pueden tener Necesidades muy marcadas De protección Porque están en situación De riesgo Porque están inmersas En un vínculo Que tiene ciertas características Y no quieren Un proceso judicial Entonces Hay que poder Pensar también La necesidad De un tipo De institucionalidad Que es completamente distinta Sin proceso judicial No hay cautelar No hay nada Es muy compleja La conversación Lo que pasa Es que las herramientas Que vamos construyendo Como no discuten El campo En el que vamos a ir Bueno Vamos entrando ahí Y los problemas Emergen a medida Que se van produciendo Pero digo En principio Uno podría tener Desacoplada Porque Por ejemplo Es esto Sale una absolución ¿Y quién va a tener Una cautelar Con alguien que está absuelto? ¿No sucedió? Fíjense La conversación pública No nos vamos a detener En eso Que se armó Con Fabián Tablado Que cumplió Su condena entera Que ahora Ningún pueblo Lo quieren Ahora nosotros Lo que tenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a agarrar Con un hacha? ¿Lo vamos a fletar En un barco? ¿Cuál sería La propuesta? Digamos ¿O nos vamos De una vez por todas A mirar Qué hace el sistema penitenciario Con una persona Que además Agotó su pena completa? No salió Ni un día antes Si salió ya Con medidas de previsión De acercamiento Entonces Claro Pero bueno Es evidente Que no está funcionando Hay un caso Que yo siempre cito De una señora Que fue Ocho veces Denunció A su marido Pareja Bueno La octava vez La golpeó Tan fuerte Que la dejó ciega Le arruinó un brazo Fue condenado Finalmente Por tentativa De homicidio Y además Fue condenado Salió en Clarín Esto A En la medida De su interés A adoptar Un tratamiento Que le permita Lo digo así Porque no lo puedo creer Modificar Su disposición Frente al género femenino En la cárcel Entonces Por supuesto Él no hizo Un tratamiento Para modificar Porque en la cárcel No es un lugar Permeable Ni hay recursos Disponibles Ni la cultura Carcelaria Es amable Con quien Ni prohija Ese tipo De De procesos Entonces Él estaba por salir Y la señora Estaba desesperada Y era La más Racional De todos De todos Los que opinaban En la nota Ella decía Yo entiendo perfectamente Que no puedo estar Un día más en la cárcel Porque agotó la pena Porque el máximo De protección Que le pudieron ofrecer Fue dejarlo al otro Encerrado Hasta el último minuto Pero ese minuto llegó Y no hay modo De dejar a una persona Privada de la libertad Una vez que se agotó El tiempo material De la condena Entonces Una respuesta Muy probable Es que alguien dijera No salen más Perpetuas para todos Los casos de violencia No me extrañaría Porque tenemos La fantasía De que eso Nos va a resolver El problema De la violencia Y me podría decir Mira si A esta mina Sí Porque su calvario Empezó Ahí con el tic tac Tic tac Tic tac De este va a salir Pero no produce Una conversación En lugar orientada A decir ¿Qué pasó? Que el Estado Tuvo 8 años A un tipo encerrado Y ahora estamos En esta situación Donde esta persona El día que esa condena Se termina Lejos de estar aliviada Está aterrorizada Peor que antes Que la condena Se produjo Es ahí donde La conversación Tiene que mudar A otro lado Y donde quedamos Empantanados Porque esta es la eficacia De las estrategias Autoritarias Bueno como dice Foucault La cárcel Nació con su plan De reforma al lado Nació fracasada Y de ahí en adelante Es que cuando Las respuestas Son autoritarias El paso siguiente No es Che no Nos fuimos de mambo Es No fue suficiente No 8 años No Era poco Perpetua Salir Progresivamente No Que no salgan más Entonces Y es Digamos En realidad Alguien Podría en su sano juicio Decir que Si todos los delitos Estuvieran perpetuas Esas conflictividades Desaparecerían No Sin embargo Esas son las aguas En las que nos vamos Lo otro Que dice Tamar Pich Que yo no me quiero olvidar Es esto de bueno De la El problema De la subjetividad Política Alrededor de víctimas Cuando uno se construye Y es reconocido Desde ahí Es difícil salir De ese lugar Lo que Wendy Brown Ese texto Si lo leí Esa referencia Si la recuerdo Llama el fetiche De la herida Esto de Bueno Cuando yo soy reconocido En tanto dañado Y tengo ahí Muy poderosas razones Para quedar circulando Alrededor de lo que me es Constitutivo Como Dador de reconocimiento De mirada del otro Cualquiera sea la teoría Del reconocimiento Que quieran tener Por supuesto Esto no se trata De desconocer Que el reconocimiento De la victimización Es importante Que en primera persona Es una cosa muy importante Para poder salir De determinadas situaciones Para que el Estado Asuma ciertas responsabilidades Pero el problema Es la adopción política De esa identidad Yo creo que términos Como sobreviviente Son términos Que hay que poder Poner en discusión Fíjense a qué punto Llega esto No sé si a ustedes Pero yo Tengo una hija De 12 años Y una vez la veo Que tenía puesto En su perfil Si no vuelvo Rompe todo Y yo digo Sí, es gracioso Pero a mí me parece Durísimo Porque la verdad Es que yo no salí nunca A la vida Pensando que me iban a matar No forma parte Del repertorio De mis posibilidades vitales Que me maten No lo formaba En ningún momento De hecho a veces digo Como decía La guía de autodefensa Un poquito de paranoia Hubiera estado bien Pero No, digo Sigo pensando Que no Digamos Y me parece terrible La naturalidad Con la que ciertas consignas Se asumen Por ejemplo Asumiendo como inevitable Que te pueden matar No, no es inevitable Hay un montón de cosas Para hacer Y no todas Dependen solo De que vos te encierres O que El tránsito De esa reflexión Sea Hago lo que sea Me importa nada No adopto Cosas de cuidado Y si me matan De vuelta todo Bueno, no Digamos Hay algo ahí Sobre la vida Sobre Sobre Bueno Sobre la disputa misma De la vida Que está un poco raro A mí me parece Que es Una cosa muy Lo mismo me pasa Cuando tienen No sé Cuando hablan Grupos de nenas De 10, 11 años Que se llaman Aborto fallido Yo digo Sí, yo soy Bueno El día que me enteré Que existía la aborta Fue como No, como pudieron Haber evitado esto Y no lo hicieron Está bien Pero lo que digo Es que hay una diferencia Entre los procesos Individuales Y la reivindicación Política De no ser deseado Porque formas De no ser deseado Atravesamos un montón Ninguno Nosotros puede saber Porque nos podrán Haber mentido A muchos No sé Yo tenía una amiga Que tenía como 8 hermanos Y un día estábamos Leyendo una cosa Y dijo una cosa Muy brutal Respecto de cómo Habían nacido Cada uno de ellos Digamos Pero Hay una diferencia Muy grande Entre quedarte Que sos producto De una violación Por ejemplo O hacer una lectura Política De esas circunstancias Y decir Bueno Cuánto pudo haber elegido O no Pero pasar de ahí Pero La identificación Alrededor del No haber sido deseado Como una posibilidad Mientras vos Estás acá En este mundo Y vos No el feto Porque el no deseo No es tuyo Pero también hay Una confusión propia En nuestra conversación Sobre el aborto Ahí De qué entidad Le estamos confiriendo Estamos hablando De A mí esas me parecen Como cositas Muy de la época Que también habilitan Si nosotros podemos pensar eso ¿Por qué no podemos pensar En cierto momento Que al otro lo cuelguen Lo maten Lo encierren El resto de su vida Porque esas expresiones En apariencia Emancipatoria También son Profundamente Autodegradantes También para mí Ponen en tensión O deberían poner en tensión En qué lugar Nos estamos colocando Respecto de lo descartable Que nuestra propia vida es ¿No? Es decir Como sin ponerme dramática Pero esto Que en el horizonte De alguien Esté la idea De no volver A mí me parece tremendo Es algo que yo Solo he pensado En relación con las prácticas De las personas Durante la dictadura ¿No? Digamos como Che Pero digo Ahí había alguien Que estaba Digo Que estaba en una situación Si quieren De bueno De conflicto De combate Ya no estoy diciendo guerra No estoy diciendo Sino digo Como otras Otras subjetividades políticas No la de un cuerpo A disposición de otro Que de repente Sino de una cosa Si se quiere De una cierta entrega A la posibilidad De perder la vida Por La idea De que me pueden matar Y bueno Las chicas rompan todo Vayan a pintar paredes Yo Como que me parece muy loca Con la naturalidad Con la que la La repetimos Digo Eso tiene que ver también Con estas retóricas De la terrorización Sería bastante dramático Que Desmantelado esto Che Nos están guiando Alrededor del miedo Lo asumamos como inevitable Como si el único derecho Que tenemos Sea el derecho A correr riesgo ¿No? Como que También hay una pasada De rosca en eso Como puede decir No, no Yo quiero un poquito más Que el derecho A correr riesgo Que no Otro tipo de Conversaciones Sobre la libertad Bueno Vamos a Angel Entonces El mapa De De Tamar Pich Un poco es Este Esta idea De que cada vez Que estén pensando En En Respuestas penales ¿Vamos a presentar Un proyecto de ley Sobre esto? Hay que salir de No, no soy punitivista Ni lo pienso No, no No me digas Travestisidio Porque yo no soy No, hay otra discusión Ahí, digamos Poder salir del maniqueísmo Es punitivo o no Entrar a la discusión Es eficaz ¿No? Soluciona o no Soluciona ¿Qué problema Está respondiendo esto? ¿Cuál es? Casi en un ejercicio lógico La correlación entre Presupongo esta norma Por lo tanto El resultado que voy a producir Es este Y las preguntas Que están ordenadas En el texto Son muy útiles Para encarar procesos De discusión Concreta Bueno, estamos retardo Vamos a Angela Davis ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna Duda? ¿Están cansados? ¿No quieren más? Bueno, yo La selección Del textito De De Angela Davis Es un poco Primero Porque es un clásico Total No sé cuántos Cuántas Lo conocían O lo habían leído Para mí siempre Circula menos De lo que debería circular Pero Me parece Hay algunas partes Que no vamos a abordar Hoy El punto específico Sobre El impacto Entre el crecimiento Del sistema carcelario Y el desarrollo industrial Del complejo carcelario No porque no sea relevante No porque no sea relevante Sino porque No nos va a alcanzar El tiempo Y además yo de todo No sé Digamos Como Un límite Pero sí Creo que ella Logra Colocar con mucha amabilidad Un orden de preguntas Muy puntuales Sobre por qué No podemos Ni preguntarnos Por el fin de la cárcel ¿No? Y no es Y ella va a decir Más adelante No solo Lo podemos decir Como el fin De la idea De castigo Como solución Entonces Mi idea Es un poco Irguidamente Por ahí Como Ya dice esto Las cárceles Son algo Tan natural Considerado tan natural Y lo entre comillas Por supuesto Que es extremadamente Difícil Imaginar la vida Sin ellas Bueno Lo único peor Sería imaginar la vida Bueno Además nos van a matar Bueno Además tenemos cárceles Ese sería el tren En el que estamos Cuando pensamos De esa manera ¿No? Y se hace una cita De un autor Que se llama Elliot Currie Que me parece Muy elocuente Para pensar políticamente Tampoco quisiera Dejar una idea De que de repente Somos buenos americanos Y el castigo Nos parece moralmente Un horror No, no Es un problema Profundamente político De distribución De recursos De organización De las formas De la vida Si además Tenemos empatía Y criterios morales Genial Pero No es tanto Una cuestión De Que es por el lado Que se van muchas De las dinámicas De la justicia restaurativa ¿No? De somos buenos cristianos De hecho La justicia restaurativa Nació Digamos Tiene Sus fuentes de creaciones En el ámbito De iglesias protestantes Eso no lo invalida Pero digo Hay ahí Toda una fuerza moral Del arrepentimiento De esto y todo lo otro Que yo no sé Si es lo más productivo Que podemos conseguir Pero ella citando A Curri dice La cárcel se ha convertido En una presencia amenazante En nuestra sociedad Hasta un punto Sin precedentes En nuestra historia O en la historia De cualquier otra Democracia industrial Al margen De las grandes guerras La encarcelación masiva Es en nuestra época El programa social De gobierno Implementado De forma más minuciosa Está hablando de Estados Unidos Ustedes saben El 27 de octubre Del 94 Estados Unidos Alcanzó por primera vez En la historia Un millón de presos Llegó a tener Casi el 25% Digamos Tiene el 5% De la población mundial Pero el 25% De la población presa En proporción Con otros países ¿No? Uno de cada tres pibes En Chicago Negro Va a ir preso En algún momento De su vida Solo dos de cada diez Van a la universidad Siendo negros Empiezan ahí todo Ya Para el momento De este libro Mediados de los 90 En adelante Empieza a desarrollarse La crítica Al fenómeno Del encarcelamiento Masivo En textos De este tipo Y tienen ahí Yo no quería Que se lo pasen Por alto Cuando yo paso Powerpoint En general Los miro Tengo las fotos acá Después alguien Las quiere ver Ella hace una referencia Que yo creo que siempre Es muy útil Para pensar estos temas Tan pesados Al trabajo De Sando Brick Una pintora Que fue pintando Los paisajes de California Al calor Del desarrollo De prisiones Que fueron por centenares Es muy brutal El texto No está en la foto Pero yo cuando la leí Por primera vez Me fui a dios ¿Vale quién es esta? Las fotos son realmente Muy brutales Entre el antes Y después De un cierto paisaje De cómo la cárcel Empieza a dominar La escena En lugares Donde bueno Había otras cosas ¿No? La segunda Pregunta Que ella plantea Y que me parece Muy interesante acá Es por qué Las prisiones Tienden a hacernos pensar Que nuestros derechos Y libertades Están más asegurados Que si no existieran ¿Por qué nosotros Les concedemos A la ideología carcelaria El beneficio De que es ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo digo Bueno vamos a cerrar Ahora corondas No sé Pero mis libertades Mis derechos ¿Cuántos presos Hay en la provincia De Santa Fe? Si alguno lo sabe Porque trabajo en eso Como yo Que me fui hoy A leer el informe Del gobierno de la provincia No lo diga Pero digo Los que no saben Con honestidad ¿Quiénes saben Cuántos presos Hay hoy en la provincia De Santa Fe? ¿Mil? ¿O 70.000? ¿Cuántos? 70.000 ¿Cuántos hay? ¿Y en Piñero En este momento Por ejemplo No, expertos no Yo soy docente Yo me juego Por 3.000 personas Como una guasada 3.000 personas Como una guasada 70.000 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 15 15 No Hay aproximadamente 8.000 personas A 2020 Tendencia Habría un impacto COVID Lo que digo Es que no tenemos Ni idea Yo No me estoy haciendo La canchera Me fui a ver La cifra Porque dije Yo no sé Cuántos presos Voy a decir La cifra De Estados Unidos Y no voy a decir La de Santa Fe No es un dato Que tenga Y estoy todo el día Arriba de estos temas Y no estoy constantemente No es objeto De preocupación Cuántas personas Toleramos Privadas de la libertad No lo es Entonces hay ahí ¿Por qué se preguntan? La de Vicente ¿Por qué? Porque de manera tal Que si mañana Soltaran a todas las personas Privadas de la libertad Es muy difícil Que alguien pueda establecer Una correlación Entre 11.000 En todo el sistema federal Porque se supone Que tiene Delitos gravísimos 51.000 En la provincia De Buenos Aires Que tiene El 40% De la población carcelaria De todo el país Ni siquiera sabemos De qué Pero sí Estamos dispuestos A decir Que hay algo De nuestras seguridades Que tiene que ver De nuestros derechos Con la existencia De la cárcel Ni siquiera Lo problematizamos Y ella Un poco Lo que plantea Ahí Es que Esto está Profundamente Naturalizado Y que está Naturalizado por esto Porque salvo Una pequeña porción De la población Que padece Los efectos Del encarcelamiento El resto No tiene idea De lo que dice Entonces es Profundamente Eficaz Para responsabilizarnos Moralmente De las consecuencias De aquello Que reclamamos No sabemos Lo que pasa El gran Logro iluminista Para quienes hayan leído Vigilar y castigar Y demás Es Ocultar el castigo Ocultar la barbarie Del castigo público Y por supuesto Que si uno piensa En Damien Era El descuartizado En el potro Y todo lo demás Bueno Mejor Tengámoslo Acá Pero ella dice Ahí está el problema Y lo dice Respecto a la discusión De la pena capital Retrocedemos Cada vez que decimos Bueno Pena capital No cárcel Porque el problema Es un programa centralmente Humanizador Del castigo Lo es Por un lado Pero porque también Para considerar Sujetos de derechos Responsables Capaces de ser Sometidos a contratos A obligaciones comerciales A obligaciones laborales Tengo que reconocer Una serie Para poder responsabilizar Tengo que Conceder que las personas Son libres Son autónomas Tienen derechos Mientras las considero Cosas O personas Con un estatus menor Y demás No estoy tan preocupado De hecho A nadie le preocupaba Pero la similitud Entre el modelo carcelario Y el modelo de la esclavitud Poco tiene que ver con eso Con Es el rasero Por el cual Vuelvo a colocar a las personas En una cierta situación De no Derecho En nombre de los derechos Que tienen Por ejemplo Y eso está trabajado En el texto De Angela Bueno, no es casual Que las mujeres Ingresáramos También más tarde En el sistema penitenciario Pero lo dramático Es que eso sea planteado Como un esquema De reconocimiento De igualdades En lugar de aprovechar Esa oportunidad Para decir No, esto no Porque o éramos Idiotas mentales O taradas O inmorales Por lo cual Los mecanismos De expiación Van más por el lado De la salud mental De otro tipo De abordaje No es que no hubiera Institucionalización Y como decía George Michelet Una cita que hago siempre Un texto Es un libro Que se llama La dona Del año 1853 Cuando empieza a aparecer Porque también La cárcel tiene esto Dice, ¿no? Cómo es que siendo Una institución tan moderna Nosotros demos Por sentado Que no vamos a tumbarla Ella dice Cómo es que pudimos pensar Que íbamos a abolir La esclavitud Y no podemos pensar Que vamos a abolir La cárcel En 1853 Decía Cuando empiezan A encarcelar mujeres Ya no en conventos Sino en cárceles Bueno, esto es Una frase Algo así, ¿no? Como Antigua contradicción De las leyes bárbaras Ellas son tratadas Como cosas Pero responsabilizadas Como personas De las leyes bárbaras Así como le producía Un cierto estupor Esta idea De que personas Que no podían disponer De su sexualidad De su libertad De sus bienes económicos Sí podían ser Encarceladas Como en condiciones De igualdad Y ese paro Tratado como cosa Responsabilizado como persona Lo podríamos Identificar ahora En cantidad De circunstancias Cotidianas Entre ellas La relación Con Con el castigo Y el papel ideológico De la cárcel Va a decir Angela Davis Centralmente Es El de Eximirnos de responsabilidad Nos colocan La posibilidad De decir Ah Perdiste Esta ya Fue este El estado Ya intervino Que más querés Que hagamos Acá está la respuesta Es como Nos produce Principalmente Esa Esa posibilidad De decir Bueno Ya está Ahí está la respuesta Ahí está la responsabilidad No No viene por acá Y dice ella Eso es posible también ¿Por qué? Porque pensamos El encarcelamiento Como algo Reservado a otros Nunca En primera persona Y el dispositivo Necesita Además Constantemente Está la construcción Del otro Descartable Del otro No sé cuánto Que nos genera Mucha empatía A veces Yo he escuchado Mucho esta distinción Del preso social ¿No? Está el preso Delito de Lesa El preso social Cuando empezaron A ocurrir Los feminismos En el primer Ni una menos Yo recuerdo Tener una discusión Muy grande Con presos Expresos Como decía Yo soy preso social Entonces yo me enojó Y decía Vos sos un delincuente Porque claro Yo soy preso social Que el feminicida Se vaya ahí Se pudra Se esto Se lo otro Yo a propósito Le decía Esta otra cosa Porque digo Uno postula En primera persona La entidad Del daño Que produjo Y la que De que producen Los demás Yo soy distinto ¿No? Digamos A todos nos genera Más empatía La idea De la explicación Marxista Del delito Bueno Que se afana Algo Está ejerciendo Una práctica Redistributiva En algún sentido ¿No? Pero hay una cierta Ingenuidad En ese abordaje Que también genera Estas incomprensiones Sociales Frente a las dinámicas Ante el delito Y que refuerzan La idea De la sal De la de Me voy a volver Fascista Esta especie Del abolicionismo De la ineficacia Que acá Circula mucho ¿No? El de Bueno Cuanto peor Mejor Es problemática Porque también demora La intervención Frente a los conflictos Su expectativa La expectativa Que solemos tener En el fracaso Del sistema Como una puerta Para evitar el castigo Que otros leen Como impunidad Invariablemente Como impunidad Tampoco la podemos Considerar justa O injusta En función De la simpatía Que a mí me produzca El conflicto Que tengo enfrente Digamos Como No puedo decir Bueno Qué porquería Pero la verdad Es que si cometí Una violación Voy a suspender Todos los juicios Que me produce El castigo Pero este Como me parece Un delito Más empático Porque estoy En contra De la desigualdad Y yo no denunciaría Nunca Un delito Contra la propiedad Ahí todos Los que piden cárcel Me parecen El horror Es como más complejo Pero lo que nos permite En definitiva Cuando llega Mi preso Mi preso legítimo Porque yo lo digo Digamos Es esto Es la distancia Que tenemos Con Con el sistema Y lo que ella plantea Para salir del reformismo Porque dice Bueno ¿Cuál es el problema Del reformismo? Que no pone en discusión La existencia De la institución Y no solo La discusión De la institución carcelaria Va a decir Porque el reformismo Muchas veces dice Bueno Avancemos hacia Y que avanza Hacia prisiones domiciliarias Y hacia pulseras Electrónicas Hacia dispositivos De control No, no Demora la pregunta Sobre cuánta gente Restringida en su libertad Vamos a tener Sobre cuánto tiempo más Vamos a seguir privilegiando El castigo O pensando De nuevo En la intervención Frente al Al conflicto ¿No? Y también Contiene una explicación De por qué las mujeres Llegamos más tarde Al castigo Que es La privatización También Esa es la idea De la violencia doméstica Como un dispositivo Que Cumple las funciones Que cumple Por ejemplo La violencia policial Respecto de los jóvenes En el espacio público Si ustedes piensan En los procesos Acá supongo que debe haber Pero yo he tenido Alguna intervención En los procesos De desaparición De chicas En el Bajo Flores En Buenos Aires Y la inmensa mayoría De ellas Refiere castigos En sus casas Brutales Además del castigo Del encierro De quedarse a cuidar A las hermanas Y de la medida Del encierro Como protección Para no ir a la esquina Porque está lleno de narcos Digamos Este Y de riesgos Que son reales Además En algunos casos Digo Como Lo que hay dentro Del espacio doméstico Es el mismo maltrato Que los pibes Suponen Reciben en la comisaría O en el establecimiento Penitenciario Como una Que ella dice Bueno También hay que pensar Que en realidad Cuando nosotros Pensamos En la avanzada Del sistema carcelario Estamos pensando En un espacio Que reproduce Lo peor De nuestros mecanismos De control fuera No es que Esto no Entonces Su propuesta Cerca de No es Preguntarnos Por el impacto En términos de género Del sistema carcelario Sino como el género Estructura también En el sistema carcelario Y eso obliga Cuando pensamos Como feministas A pensar en la cárcel En su conjunto No es un problema Para las feministas La cárcel Solo En tanto Afecta a mujeres O poblaciones LGBT Porque cuando pensamos Solo así Pasa esto que decía Ayer Bueno ¿Qué vamos a hacer Con los pibitos En prisión? Fíjense Hasta qué punto Esa discusión Es pobre Que nosotros Disputamos domiciliarias O disputamos Que las mujeres presas Puedan ir Con sus hijos A la cárcel Absurdo Existe un principio Que dice El principio De intrascendencia De la pena Si yo les dijera Miren Los amigos Del tarado Que le toca el culo A las minas En la cancha Van a ir A hacer tal tarea Que le digan No El principio De intrascendencia De la pena Porque yo podría decir No Porque ese flaco No hace eso solo Está validado socialmente Hay que generar Un dispositivo Una conversación Más amplia Con todos los amigos De este fil ¿Verdad? Que me dice No Que es una imposición Cómo vamos a trabajar Medidas de ese tipo Sin embargo Las niñas Se van con sus madres Y un cana Como el ejercicio De un derecho Ese es el tipo De restricciones Que genera Pensar El pensamiento Del sexo No, no La cárcel Es una estructura De la reproducción Del orden de género En su conjunto Entonces ella En un texto Es muy crítica De hecho Cita una campaña Australiana Muy buena Lo ejemplifica A través del uso De la requisa corporal Del disciplinamiento Del disciplinamiento Del cuerpo Si ustedes pueden leer Fuego Cuid Es un librito Muy chinito Que está online Gratis Que escribió George Jackson En la brigada George Jackson Que finalmente mataron En la forma Del penal de Águila En California Pero es Un manifiesto Increíble Su biografía También De mucho establecimiento De ellos Como militantes negros Homosexuales Y sexistas ¿No? Y se dan cuenta En el espacio carcelario Lo que significa eso Digamos Como la cárcel Es en realidad Una estructura Que es Productora y reproductora De esas prácticas ¿No? Es sumamente interesante Entonces El problema No es Las mujeres Dice ella No tenemos que pensar En las mujeres Del sistema carcelario Eso para todos Los paneles Por venir Género y decisión No ¿Cómo estructura? ¿Cómo esto? Y la preocupación Feminista No puede ser tal Si solo está Preocupada Por las condiciones Del grupo Que me interesa El problema Feminista Es sobre La institución Carcelaria En su conjunto Y la referencia A propósito De las requisas Disculpen que me fue Una campaña Muy buena Que decía La cárcel Es Como el dispositivo De violación Estatal El Estado Es el primer violador Eso sucede Sucede Como si vamos a pensar En la violencia sexual Un poco ¿Cómo podemos pensar Que la cárcel Puede ser parte De la solución Si la estructura Penitenciaria Es la estructura De violación De violación Que es la herramienta De violación Del Estado Es una idea Que me parece Bastante Bastante Poderosa Entonces Un poco pensar Desde Desde ahí ¿Cómo Cómo abordamos Esta relación Y ella dice Bueno También ver Cómo se construye La categoría De delincuente Nosotros En el momento En que entramos A través Del discurso De la violencia Recuerden Que dije Vamos a trabajar Con formas De violencia No extremas No estoy diciendo Que alguien Que aprende Sobre otra persona Tenemos que discutir Si hay un etiquetamiento Ideológico De su condición Criminal Porque así Está bastante claro Pero hay otras formas Que han sido abordadas Solamente etiquetadas Como criminales Y que Cuando nosotros Miramos desde cerca En realidad Son dispositivos De captura De poblaciones enormes Con la guerra Contra las drogas Eso está Articularmente claro La criminalización De ciertas conductas Afecta O casualidad Ciertas comunidades Con el delito Contra la propiedad Pasa lo mismo No podría ser Ciertas formas De persecución Del delito Contra la propiedad En realidad Son dispositivos De etiquetamiento De poblaciones enteras Entonces un poco La propuesta también es Miremos quiénes Están siendo criminalizados No empecemos Por decir Por dar por sentado Que esas criminalizaciones Son legítimas Hay que discutir Cuáles están siendo Las estrategias De criminalización Y en el caso De las violencias domésticas Las violencias sexuales No es que Dicen No, esto Habría que discutir Si es dañino Eso es lo que hay que discutir No está en la inclusión Que es dañino Lo que hay que discutir Es si estos dispositivos Que funcionan De esta manera Son la respuesta eficaz Porque si nosotros Consideramos Que criminalizando todo Encontramos respuesta Tenemos que saber Que al final del camino Están estas estructuras Que operan De esta manera Esa es la dinámica Del castigo Ella habla también De En De En Jackson Que le dije Genática Y es en San Que hemos visto Por Calle de San Francisco Y todas esas Por peligros Todas esas series Bueno, también el texto Yo no me refería a eso Tiene un análisis Muy interesante Sobre el papel ideológico De La industria Del cine Y el periodismo La naturalización Este papel ideológico De la cárcel De la naturalización Muy construida También con Con este tipo De 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 Y dice Tiene una crítica También muy interesante A cómo Las Las luchas Por La incorporación De la perspectiva De género En el ámbito Carcelario Han conducido Más bien A la expansión De los datos Carcelario Y a la construcción De una igualdad Primitiva Y no A la discusión De las condiciones De Cancelar Y Del conjunto De la De la En ese punto Quería nombrarles Hay un trabajo A propósito De la pregunta De Rocío Ayer Sobre el feminismo Carcelario Hay un texto Que es de 2020 Que utiliza una expresión Que no está traducido Es una Ya te digo Cómo se llama Pero no me acuerdo No lo tengo Casi Pero digo Pero es Stammen Es el trabajo De la autora Llega Emma Stammen Hizo un trabajo Sobre La historia De la sexualización De cincos Cis mujeres Lesbianas Y Que Wilson Nueva York Del siglo XIX A la década del 90 También tienen estos estudios Que son Una no quiere ser Coronizada Pero hay como Limitación a revolcarse Todo el tiempo En la información Y un poco Explica esto Cómo Fueron los propios Que se dice Las ideologías propias Del feminismo Carcelario Que estableceron Una política De visiones Sensibles al género Tengo cárceles Tengo cárceles Con mujeres Tengo patrullas Callejeras En la provincia De Buenos Aires Con población Trans Travesti Para hacer repisas En la zona rosa Pero no pongo En discusión Lo que le ha llamado El feminismo Benévolo Y ella dice Bueno Ese feminismo Benévolo Que no pone En discusión La prisión Ha sido uno De los principales Vehículos de expansión Del sistema carcelario No lejos De reducir Y ya Porque están cansados Son las doce Nos saltamos Una parte Pero si quiero Recuperar Les juro que Son dos o tres Preguntitas En alternativas Abolicionistas Cuando ya va a ser El final Las voy a Tratar de leer Para perder Medio tiempo Una vez Usted dice ¿Por qué Tendría que ser Tan difícil Imaginar alternativas Esto que ha salido Varias veces acá Quiero pensar Una cosa alternativa Y no puedo Su apuesta Es por la complejidad Ella dice No hay que reducir Complejidad Es al contrario Hay que pensar A pensar De manera más Más confiable Y la pregunta No es tanto Sobre Es esto No es sobre el castigo Sino sobre la justicia Si sigo Dando presentado Que castigar Está asociado A la idea De justicia Y no vuelvo Sobre la idea Misma de justicia Y además De una justicia Que no se discute En el ámbito De justicia Me acerco Al sistema judicial Y lo veo Y es una caja De resonancia De una cantidad De situaciones De justicia Estructural Que explican Su existencia En la medida En que siga dando Vuelta Alrededor de eso Probablemente No pueda tener Ideas Para pensar Cómo Desmantelar Y ya dice Más que intentar Imaginar Esta es la otra Trampa grande Más que intentar Imaginar una única Alternativa Al sistema De encarcelamiento Existente Deberíamos imaginar Diversas alternativas Que requieren Transformaciones radicales En distintos Aspectos De la sociedad Alguien podría decirme Que viva Pero empieza Con una serie De ejemplos Bastante concretos Yo les dijera hoy Que por ejemplo Hay países En los que ya Los delitos Contra las violencias De género Están en primer lugar Antes que los delitos Contra la propiedad Nosotros diríamos Que esa es una ganancia Del movimiento feminino Que hemos contribuido A reducir El uso Del sistema penal Frente a los sectores Disposeídos Porque ahora Tenemos más cantidad No para nada La cantidad De personas Privadas De la libertad Y perseguidas Por delitos A la propiedad Es muy estable Lo único Que hemos sumado Un contingente Más de personas Que además Cuando nos aproximamos No vamos a encontrar Esa transversalidad Proclamada De la violencia Por parte de los feministas Que es cierto Está muy bien Proclamarla Para no caer En sesgos Clasistas Del tipo No Es un tema De cobre Que cobran El jornal El viernes Y fajan a las mujeres Y no se emborrachan Y ya están bien Un rato Ustedes ellas Son particularmente Descrescentes Con su sexualidad Entonces después Tenemos estos quilombos Que es una cosa Que hemos escuchado En cantidad Supongo que está muy bien Reconocer la transversalidad De la violencia Para salir De la institución Clasista Pero cuando vamos A ver el sistema penal Esa transversalidad No existe El horizonte De personas presas Por delitos Contra las mujeres O de personas sometidas A procesos Por delitos Contra las mujeres Está tan senado En términos de clase Y racializado Como en cualquier otro Elito Mismo en el feminicidio Si ustedes miran Los informes De la UFEM Van a encontrar Que el patrón socioeconómico El perfil socioeconómico De víctimas Y de perseguides Es el mismo Pero el de los perseguidos Es el mismo Que el de los perseguidos Para delitos Para delitos Contra la propiedad A mí eso me parece Bastante locum Debería invitar Por lo menos A no afirmar Descontextualizadamente La idea De la transversalidad De la violencia En el texto De Luli Sánchez Que es genial Sobre Cómo construir Un policía Un mueble Que les recomiendo Que policialmente Plantea esto Si nosotros Seguimos Con esta criminología De contar cadáveres ¿No? Como se está desarrollando Ahora críticamente Entonces tenemos el tic tac No, cada 18 horas Cada 32 Cada 15 315 289 Con cuchillo Aprendida Fue odio Esta especie De taxonomía Del femicidio Constante Al que hemos llegado Que por un lado Es muy esclarecedor Y ha permitido Colocar unas informaciones Que nos tiene también Alrededor De la cultura Del terror Porque lo que plantea El Luli en texto Es bueno ¿Quién va a ser la próxima? Cualquiera de nosotras Puede asumirse Con esas narrativas Instaladas Como la próxima Y en realidad La construcción De esas circunstancias Tiene que ver Con la impunidad Hay que ver Cómo se construye Y fabrica impunidad En una sociedad Que ha tolerado Los niveles de impunidad Que toleran En otras sociedades El femicidio No se explica Por la determinación Individual De uno Cada 18 horas Sino por condiciones Estructurales De impunidad También de los sistemas De justicia Involucrados Finalmente A fuerza de demandas Nuestras En cantidad de hechos Que no es que nos requieren La atención El tema es que estamos cerrando Y estamos creyendo Que la atención De vida Es la atención punitiva Que la atención Eficaz Es la atención Punitiva Y en definitiva ¿Qué es lo que produce? Un colapso No hay servicio especializado Por más loable que sea Que no esté colapsado Porque ¿Qué hacemos nosotras Si decimos Me pegó Tres cachetadas Y alguien tiene que Con un X Tardía de recursos mínimos Decidir Si atiende ese caso O atiende El caso de violación Masacrarla En los medios Decir No me atendió No atendió Escuchó a la víctima No esto No lo otro Tenemos razón Probablemente Pero digo Estamos También al mismo tiempo Disputando una atención En un campo Donde también hay Distintas intensidades De violencia Distintas formas De intervención Frente al conflicto Que si la herramienta Que tenemos Es solo la misma Probablemente Para estas burocracias Profundamente ineficaces Termine siendo más fácil Más útil Más Eficaz En términos demagógicos Generar una atención Disque masiva A casos Aparentemente relevantes A la disputa Del caso Que se puede instalar Públicamente A la que tiene Followers en Twitter Que dice ¿Cómo me va a denunciar? Voy ahí y vengo Y no una política Racional de uso De los recursos Para decidir Cómo voy a administrar El recurso Frente a ciertas Vilencias extremas Y qué tipo de respuesta Voy a utilizar Frente a otras Que son relevantes Pero cuya relevancia Hay que construirla No volviéndola Sinónimo de otras Que son radicalmente Distintas Sino en su propia Especificidad En sus propias Condiciones de producción En sus propias También Expectativas De respuesta Esto que les decía Cuando uno se acerca Pocas investigaciones Que hay Nadie pide Para el marido El padre De los hijos Que Con quien tiene un vínculo Cállate Como primera respuesta Lo que está pidiendo Es Hay de esos Otros tipos de intervención Unas condiciones de vida Que hagan que la violencia No sea un recurso Relacional Más disponible Para algunos Que para otros Esos sesgos de clase En la estadística oficial Por qué se ven Porque las personas Que tenemos otros recursos No es que no somos Víctimas de violencia Los gerenciamos Los episodios De otra manera No vamos a la policía Entonces también De alguna manera La Hay que hacerse cargo Del privilegio Anticomitivista ¿No? Es como No Sobre reaccionar Frente a quien Reclama Policía Frente a sal O al vecino enojado O a la vecina Es enojado Sino Entender Que También están En el plano De Una escasa disponibilidad De otros bienes Para apelizar Esta imaginación Que a nosotros Bien comidos Y todo Me cuesta Imagínense En otros sectores Donde el reconocimiento Y la contribución De la agencia Tiene que ver Generalmente Con ser victimado Con ser sospechoso Con ser Castigado Bueno Cuando esa posibilidad Ocurre Alrededor de Invertir Y de estar Del otro lado De un mostrador Y de otro lado También resulte Atractiva Entonces La posibilidad De pensar En las herramientas Distintas Tiene que ver Me parece Principalmente Con descentrar El par Responsabilidad Castigo Con poder Sincerar Respecto De lo que Nosotras Queremos Construir Es decir ¿Cuál es La demanda A la que Queremos responder Porque por ahí La demanda Es que se cubran En la cárcel Bueno Daremos una discusión Sobre esto Pero si nosotros No abrimos La noción De justicia Que impulsamos Cuando expresamos ¿Cómo cree que vamos a ir? ¿A dónde van a ir todas las personas que vamos a expresar? ¿Qué vamos a hacer con lo que está hablado? ¿Qué tipo de compensación? ¿Qué tipo de comunidad imaginamos? Además de que Esa comunidad Como dice Angela Davis Solo la podemos imaginar Cuando nosotras No nos vemos nunca Como sujetos Capaces de victimizar a otros Digamos ¿No? Como solo El día que la pregunta Sea la pregunta Por Por el Clasismo Que las personas Que las personas que ejercen trabajo domiciliario Puedan empezar a contar Qué es lo que perciben como violencias Que otras Que nosotros no identificamos Como actores subalternos Puedan pronunciar Probablemente A muchas de nosotras Nos iría bastante mal Las niñas Si las niñas Y los adolescentes Contaran Yo estoy un poco preocupada Pero Quiero decir Si otras voces Se levantan Ahora Si nosotros Podemos empezar A tener A la constatación De la jerarquía Una comprensión Más compleja Como la que propone Angela Davis De por qué El mundo está ordenado De jerarquías Y su carácter dinámico Si podemos salir De la De la De la De la comodidad Que nos provee De repente La narrativa De la victimización Para colocarnos Solo como víctimas Y nunca pensarnos Como opresores Probablemente Podamos Poner más En el Teredicho Esta Esta comodidad De Yo pienso Que nos falta Énfasis Antiguo Nos falta Digamos que Probablemente No La concurrencia De escenarios La militancia El activismo jurídico El dolor La experiencia De la compañera Al lado El silencio Tanto tiempo Nos impiden Como Como romper Esas Esas fronteras Pero Creo que Ese énfasis Tiene que ver Con una necesidad De densificar Políticamente La inclusión De Salir un poco Del corse De la comodidad Del programa Normativo Y pensar Un poco Más estructuralmente No ya Solo En nuestra condición Como sujetos Políticos Alrededor De la violencia Sino En la violencia Como un problema Político Que tiene Muchas aristas Entre ellas Las aristas Que las feministas Podemos dejar Bastante Esclarecidas En este punto En este punto Y con esto Si cierro La Esto de Las feministas Negras Planteando Esto de De la Imposibilidad De que en sus Propuestas La expansión Del sistema Penitenciario Del sistema Cancelario Fuera Fuera Una Una opción Hay un montón En otras En otras Dicen Van a tener Un montón De experiencias Concretas Arupaciones De jóvenes Pants Frente A la Violación En Nueva York Organizaciones De comunidades De base Insight Con Una Arupción Al final Es una Organización Muy Muy Interesante Con prácticas Alternativas En materia De justicia Recomendativa Yo no sé Si necesitamos Ya Irnos Al demonio De una etiqueta Nueva Ahora Hablamos De justicia Recomendativa Hace poco Alejandra Rodríguez Yo no fui Dijo En sus Conversaciones Tratan De no Poner Yo no fui Es una Organización Que trabaja Con Mujeres Que te va De libertad De no Agarrar Rápidamente Esta idea De hacer Lo que Angela Davis Bueno Ahora nos Vamos A un Modelo Resaurativo Bueno No Quizás Es todo Más Fragmentado Es más Una Conversación De otro Tipo Pero El último Libro De Angela Davis Es un Libro Que estamos Traduciendo Pero voy A cometer Una Pequeña O sea Que no sé Si puedo Hacer Es un Libro Muy Interesante Se llama Abolicionismo Femino Que tiene problemas Para la traducción Local Porque acá Hay una apropiación Del término Abolicionista Que se está Generando La necesidad De una Improducción Muy fuerte En la dirección No sé Hay una apropiación Cultural Acá Del término Abolicionista Que es básicamente Proveniente De la lucha De la esclavista En la abolición De la esclavitud Probablemente Haya muchas Tensiones Para decir Que el abolicionismo Este El abolicionismo En los términos En los que se plantea Acá Puede ser tributario De luchar En la esclavista No tienen Lo contrario Cualquier Forma de hablar De otro Tiene ese Problema Pero en ese libro Hacen una recopilación De experiencias De muchas Experiencias Comunitarias De intento De cosas Sobre todo A partir de Haber identificado La limitación De la disputa En torno Al especiamiento De policías Que matan Jóvenes A productos De familiares ¿No? El cuentagotas Que es conseguir Condenar Pero además También la insuficiencia De la condena La posibilidad De que quien sea Condenado De alguna manera También esté atravesado Por todas Estas desigualdades O la idea De que una condena Es una condena Bastante débil Finalmente Cuando llega Que no produce El tipo de transformación Que esas comunidades Imaginen Que lo que tienen ahora Con mucha lucidez Es una emergencia Un grado de visibilidad De algo que no ha sido Nunca Y que un poco Este sistema penal Que a tres de cada Tres chicos En Chicago Los va a meter en Cannes Este sistema Que solo a dos De cada diez Afrodescendientes Los va a permitir Ir a la universidad Y demás No empieza El aparato penal O en la policía Empieza mucho antes Y genera también Una especie De preparación Para el castigo Para quienes no hayan leído Habrán visto En el texto de Angela Esto tan interesante De Bueno El sistema educativo Fuertemente punitivo También va preparando A ciertas poblaciones Para ser clientela De los sistemas Penitenciales Que están ahí Donde el hueco No lo ocupa La universidad Pero una cosa Muy interesante Lo digo por Por la dificultad En pensar Herramientas Es que Ellas ahí Hacen Un análisis De estas experiencias Pequeñas Y se parte De la eficacia De los dispositivos De poder Es considerar Las experiencias Menores Y lo que nosotros Hacemos Es contribuir Con esta Epistemología Del borramiento De la historia De las resistencias Entonces Ella dijo Bueno Nosotros decimos Bueno Pero fue una experiencia Conquista Pero duró poco tiempo Pero la agrupación Se desarmó Pero esto Funcionó Muy poco tiempo Y Y planteó Una cosa A propósito De la justicia Restaurativa Con la que Quiero terminar No para ser De feministas A dos fiestas Sino Nada Por esto De que no hay Punto de llegada De la discusión Que es otra De las cosas Que ella hizo Dando Bueno No hay Esto Constante Reflexión Y dice Miren lo que está pasando Con la justicia Restaurativa ¿No? Las prácticas Restaurativas En realidad Han sido prácticas De las comunidades Las mismas Que las feministas Durante mucho tiempo Repelimos Seguimos No Provation Para violencia De género No Mediación Para violencia De género No Pero Las formas Originales De abordarse De esas prácticas Están hablando De Estados Unidos Pero podríamos Tratarlo acá Pensemos En la gestión De la conflictividad En los barrios Más conflictivos Más externos Los conflictivos Además Son habilidades Comunitarias De personas Que saben Que tienen un quilombo Que no pueden destruir Esa comunidad Que tienen Las interdependencias Más allá De lo agradable O desagradable Que donde sea Esa es una visión Un poco romántica Y atentista Respecto de las situaciones Actuales No tengo años Que no es un barrio Así que tampoco No voy a hacer La Tengo ahí Una mirada Colocada en el asunto Pero lo que sí Me interesa decir Ella dice Ven con preocupación La cooptación profesional De la dinámica De la restauración Que ahora Los departamentos De policía Y cierro Con el programa De Biden En Estados Unidos Un programa Fuertemente De justicia Terapeuta De la restaurativa La apuesta Por la reducción Del encarcelamiento Como respuesta Principal Tienen cosas Muy interesantes Están teniendo Una discusión Que va en línea Con las propuestas De Angela Davis Acá De penalización De determinadas Formas de posesión De drogas Y demás Pero no es un programa Que le devuelva A las comunidades Sus capacidades Para resolver conflictos ¿Qué es lo que están sucediendo? Están desarrollando Departamentos policiales Y policiales Por el fin Sistemas de justicia Como existe acá En algunos casos Terapeuta En relación con El involucramiento De personas Sin consumo problemático De drogas Intervenciones dirigidas A trabajar La correlación Entre carácter Problemático Del consumo Y la remisión De delito Y ahí ahí Me parece ahí Pero me atrevía No tengo permiso Pero no sé Después Seré denunciada Pero Me tomé Este pedacito De la traducción Porque me pareció Interesante Para cerrar esto De no caer Tampoco De la trampa De creer Que alcanza Con Abordar Una nueva estatalidad De tipo Compositivo ¿No? Digamos Bueno Pero Vamos ver Probablemente Sea la herramienta Que esas disposiciones Sean mejores Que centrarnos Solo en el castigo Pero la discusión Es más profunda Lo que ellas Están arrepentiendo Ahí es Ojo con esto Porque ahora Las mismas personas Que en algunos momentos Resistieron La falta De respuesta estatal El no acceder A sistemas de justicia Que lo único que ofrecen Es el encarcelamiento De sus hijos Sus maridos Y de ellas mismas Si no sostienen El trabajo De Jessica Pink Pink Creo que es Que está en donde Dicen Muestra eso Como Dicen No queremos más Policía Para la violencia De género Sería bastante Dañoso Que en definitiva El resultado De eso Es que En lugar de Volver a reapropiarse De las capacidades Comunitarias Pensar en un estado Que transfiere Reducir esas comunidades Para que la construcción De otras soluciones Sea posible Para que alguien diga No, mirá Acá lo que hay que hacer Es generar un acompañamiento Que le permita escolarizarse Tratar su adicción Construir un sistema De viviendas Que no venía Las personas A dormir todas juntas En el mismo lugar Y sabemos que La conductividad gana O que este Que viene reventado De trabajar Y lo único Que lo saca un poco Es dar su vuelta Como una media Y ya sabemos Qué pasa cuando No, porque No, no estoy haciendo Estas asociaciones Horribles Entre consumo de alcohol Por lo tanto Violento No, pero sí es cierto Hay que hacerse cargo De que hay ciertos factores Que generan condiciones En los que La violencia Es un recurso Disponible Para las relaciones En muchos sentidos También con las niñas Entonces no pensemos En criminalizar esas madres Sino en ver Qué es lo que pasa Vimos todo ese video De la madre pegando En Berazategui Hace poco Digo, como cantidad De cosas Que vamos a perder Esa oportunidad De alguna manera Si la respuesta Va a ser Volver restaurativo El mismo dispositivo Que digo Es decir La pincelada Así como en algún momento La pincelada Puede ser Solo construir Sistemas de justicia Con un poco De interdisciplina Con un poco más De mujeres Que no es que en sí mismo No esté bien Pero digo El máximo De nuestra energía No, quizás No solo Prácticas restaurativas En las estructuras estatales Que pueden estar muy bien Sino pensar de verdad Cuáles son las mejores condiciones Para abordar estos conflictos Si todavía El sistema El campo judicial Sigue siendo un mejor escenario posible O tenemos que pensar Una institucionalidad Completamente diferente También Yo ayer me quedé Con algo que había dicho Pero sobre todo Con la representatividad Y la carencia De representatividad Yo cuando en realidad Particular Me acerqué A lo que tenía que ver Con justicia Yo ni siquiera Vengo al ámbito Del derecho Cuando comenzó Todo lo de la causa de realidad Con Cristina Primero porque ya De por sí Previo a todo eso Bueno Siendo docente Toda la posibilidad De judicialización Que tiene uno Por, no sé Trabajar con ese hijo ¿No? Digo Con mis hijos No te metas Y bueno ¿Cuál es el límite De acción Entre En la escuela No solamente Como un actor principal Que es una institución Total Y total Y total Bueno La forma en la cual Nos van ordenando Cómo nos tenemos Que comportar De qué manera Nos tenemos que vestir Cómo nos tenemos Que comportar Y una respuesta En relación a eso Tipo el castigo Está directamente relacionado A más allá De todo el conocimiento Que tengas Y no te comportás De determinada manera Te vamos a castigar Con tu nota No vas a pasar de año Te vamos a molestar Digamos Como que ya Hay un enseñamiento En tanto Hay castigo En la institución Educativa Pero O sea Yo como militante Como feminista Como una persona Que vive en una ciudad Absolutamente violenta En donde Tengo que pensar Si voy a pasar En frente Del centro de justicia penal Porque vivo Tres cuadras Y cada Donde una vea Nera No le dan Digo Como que Digo El entramado Se pone mucho más complejo Entonces Digo Si mi máxima referencia Que fue la que Al menos A mí En términos personales Me garantizó Más cantidad de derechos Está siendo Vulnerada de su derecho Está siendo Judicializada De una forma Totalmente brutal Que estaba Dando clases Digamos Magistrales De derecho Y que fue la primera vez Que dije Ah bueno Mirá ¿Cómo funciona esto? ¿Qué garantía Tengo yo Del acceso a la justicia? ¿Qué garantía Tiene cualquier otra persona? Si Están haciendo Un acto Totalmente Abrupto Y brutal Pero en términos De que es bruto Lo que están haciendo Este ¿Qué democratización Hay de la justicia? Si yo como Una ciudadana No puedo elegir Quienes son las personas Que van A ejercer El acto De Bueno Si También que sean Neutrales Que ninguna de las partes Tenga un acercamiento A esa persona Pero tampoco Que salgan Como de la nada Y que puedan elegir Y hacer cualquier cosa Si Bueno ¿Cómo es que no? Ah Sí Un poco ese El planteo Cuando yo decía Bueno Nosotras Construimos esta consigna De acceso a un campo Que no conocemos ¿No? Digamos Los filos De género Son esos Son los que hacen Que cuando esa maquinaria Funciona Sobre Sobre Cuerpos Funciona Con Bueno Con la promesa De neutralidad Con Se va Autopostular Imparcial Podemos Todas estas apelaciones Que hemos visto En su alegato Acerca de su condición De mujer No van a tener cabida En la resolución De la sentencia Porque bueno No va a entrar por ahí Digamos Pero Por eso Ojalá Sirva para Digo Primero para no desesperar Yo Soy un optimista Irracional Como todos los optimistas ¿No? Son pocos Inexapesimistas Y les decía Yo trabajo Vengo El día anterior A venir acá De hacer Con muchas compañeras Una capacitación Para fiscales Para que cuando una persona Denuncie un delito sexual La escuchen Como corresponde Hacen Vamos a juntar pruebas Esto y demás Porque mientras tanto Las condiciones estructurales Se aumentan Ahora Cuando Tenemos que La posibilidad De pensar En otras Si alguien viene Y me dice Vamos a poner Un inciso nuevo En el código penal De la deliberación Te digo No Basta Está todo ahí Lo que hay que transformar Son las condiciones De litigio Las posibilidades De discusión Que hay acá Pero también Las posibilidades De que Decidamos Qué tipo de intervención Queremos para Las conectividades Y en este punto No solo De las que nos Aqueja De nosotros Si no También puedes pensar Por eso Esa propuesta De Angela Davis Sobre bueno No se puede pensar La cárcel Solo Queriendo su eficacia Cuando soy víctima O el sistema penal Quiero máxima eficacia Quiero condenas Quiero jurados O técnicos Según mi predicción De mayor probabilidad De condenas Cuando soy víctima Pero cuando Voy como Acusada Quiero transversalidad Interseccionalidad Quiero No puedo tener Esa posición Y lo mismo sucede Cuando doy Las discusiones Por los casos Que a mí Me preocupan Entonces La Una primera posibilidad Es empezar a decir Che Por eso digo Que las preguntitas De esta parte Pueden pedir bien Pero también Esto que dice Angela Davis Ok Pero lo que estamos Proponiendo Significa más cárcel Hagamos el ensayo De pensar A qué cárcel Por ejemplo A una que tiene El 70% De sobrepoblación O a una que tiene Programas específicos Para divisores sexuales Y probablemente Ya van a haber leído Todo Angela Davis Y me digan No Los programas Para divisores sexuales Prolongan La experiencia carcelaria Bueno Si Las condiciones de lucha Son las condiciones de lucha Hablamos Posibilidades Pero digo Hay cantidad De conversaciones Que asumimos Sin conocer el campo Al que le estamos Teniendo respuesta Pero confiamos Que va a responder Probablemente No 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 es que eso Sea Malicia Pero un poco ¿Por qué vengo yo? ¿Por qué manejo? ¿Por qué sufría? No ¿Por qué es un poquito Víctima también? No ¿Por qué uno se junta Un sable? ¿Discute? Arma No Ustedes ya están acá Porque en algún momento Hay que empezar a pensar esto De una manera distinta Digamos Porque a mí me interesa Hacerlo centralmente En espacios que no son de abogados Porque creo que parte del problema Es la captura profesional De esta conversación Digamos Como no Como se imaginarán Mis posiciones Son particularmente marginales En el campo Julio Pero no Las dos Son marginales Digamos Pero Pero hay una disputa No es que no hay Se discute Se pasa Bueno Esa conversación Hay que poder Ampliarla Ahora A cualquiera de nosotras Que dé estas discusiones En el campo jurídico Le destruye Las posibilidades De disputa En ese campo Cuando tiene una manifestación Que pide Pena de muerte Entonces pasa el diputante Y dice No, pero mirá Lo que está pasando acá afuera En 2020 Después de una La referencia Con la gente En el que dice Que esto La gestión de diputados Tenía una preocupación Con el nivel de Pugitivismo En razón De la violencia de género Que tenían los proyectos Que estaban presentados Yo trabajo mucho A favor de las Provenciones En casos De violencia No a favor De la prohibición Sino En contra De la prohibición Absoluta Lo que digo Es Tiene que haber Diversidad Habrá casos De venir a juicio Habrá casos Que Van a estar mejor Con una respuesta De mis características Y estoy en contra Y estoy en contra Porque prohibirlo Absolutamente Implica Que no tienen nada Para decir En el caso Sobre cómo Tienen que terminar Entonces había Muchos proyectos Que se puso de moda En el sistema interamericano De derechos humanos En la corte Y demás Prohibir la prohibición Entonces ¿Qué hace el Congreso? Proyectos de ley Para hacer Hicimos un trabajo Yo diría De ingeniería De conversación Sobre el proyecto Pero vamos a bajar Los cuatro proyectos Que harían Vemos otra discusión Pensemos Cómo está regulada Si acá El consentimiento De la víctima Tiene que ser Distinto Al delito Como en la propiedad Si hay que poner Especificidades Sobre las reglas Si hay que asignar Algún tipo De rol específico A otro organismo Para acompañar Pero no las prohibamos Veamos Que no funcionó Hasta acá Y veamos Que es lo que Podría funcionar Al poquito tiempo Cuando fue La reforma judicial Y el feminicidio De Úrsula Bailo Donde las medidas De protección No habían funcionado Y quedaron Sobre el escritorio Alguien tiene la fantasía De que se les hubieran Entregado Tan Hubieran funcionado Pero bueno Es cierto que habían Quedado en un escritorio Un tipo que era Eso Paciente psiquiátrico Que la policía Tenía ahí Como en un limbo Que era policía Pero bueno El procedimiento Administrativo O sea Alarmas por todos lados ¿Qué hace este conjunto De diputadas Apoyadas en el Clamor Popular Presenta una reforma Del código penal Que vuelve Inescarcelable La violación De medidas cauteladas Yo Hice un Insulto técnico Muy técnico Larguísimo Contacto Con todos Diciendo ¿A quién Me está Transponiendo? Pero además Tuve una conversación Con alguna de ellas Diciéndoles Ustedes me hicieron Poner la cara A mí Para ir a discutir Pero no por lo personal Sino porque sostener Esta posición política Cuesta mucho Yo sé que es fácil Y es desesperante Y vos querés tener Una nota Algo para twittear Algo en Instagram Pero la verdad Es que crear Una condición más De legislación Lo único que hace Es dejarnos En el aire A las que estamos Tratando de construir Una discusión distinta También en el campo Entonces En ese punto Es una responsabilidad De quienes producimos Ciertos discusos Tratar de hacerlos Llegar a estos lugares Que no producimos Que leemos Para notar Yo reproduzco Cosas que leo Pero también tenemos Por eso hablo Del énfasis Anticognitivo Tener que poder Hacer este esfuerzo De construir demandas De otro tipo De poder articular La demanda En otros términos Porque a la otra Nos van a dar bola Quiero cárcel El proyecto Tenía firmas Transversales Del PRO De todo el frente De todos El PRO Yo le decía Bueno, es obvio Es evidente Que yo debo tener Ciertas afiliaciones políticas Hay sectores de la política De los que no espero nada Por supuesto Solo hay otras Pero Pero de otras Es un masazo Entonces Que cierta apelación Pugitiva Deje de ser una comodidad Entre nosotras A mí me parece Y que a veces Esa conversación No se puede establecer Porque pareciera Que cuando uno discute El sentido político De la propuesta Está incumulando A la otra Es movible Y en eso Tenemos que dejar De manejar El patrullero Entonces Si podemos servir Pero estamos discutiendo Política Entonces Las consecuencias No se pueden medir Por el impacto Subjetivo En mi caso No puedo yo Pretender Que la escena pública Solo esté gobernada Por eso Porque probablemente Porque probablemente Las personas Más desaventajadas Aquellas que ni siquiera Pueden decir Mi experiencia Subjetiva No tengan representación En esa construcción De la realidad Pero también Hay que poder Hacerse cargo De que muchas veces Este refugio Que hacemos En términos de Bueno Expreso La voluntad A las víctimas En una apropiación Besoamericana Para las mujeres Así ¿No? Es decir Con tranquilidad Que No sé A mí me han preguntado Una vez en público Por las penas perpetuas Y soy la única Que contestó la pregunta Y no digo Que valiente La contesté con terror Digo Mañana me van a estraechar En todos lados Y no voy a decir ¿Quién? Pero está por tu aplaudio Había funcionarios públicos Funcionarias públicas Y digo Bueno ¿No tenés una posición Sobre la perpetua En este caso? No podemos seguir Festejando Sin saber Que eso sucede Este tipo de Invitaciones Así que sí La televisación De los juicios Y aquellos que nos generan Empatía Lo importante Es llegar al punto En el que ese nivel De barbarie También nos Nos produzca rechazo Cuando está dirigido A alguien Cuya injusticia Material Rebelenoso Alguien que no queremos Sino Sí Y además También la tensión Que genera Porque bueno También esa democratización Hace Con el de la pregunta Que a mí también Me surgió Leyendo Ángela Dey Que hablas En ese momento Sobre Sobre la pena De muerte Y como bueno Ya no hay un tal Consenso Sobre la pena De muerte En los Estados Unidos Y es como bueno Acá que no hay Pena de muerte Es bastante alto El consenso Digo Si uno se pone A hablar Digo Yo porque Me manejo Diariamente Con gente Que piensa Dentro de todo Igual que yo Pero Es bastante alto El consenso Que hay Sobre la pena De muerte Porque es muy alta La gente Que está destruida Que sobrevive En lugar de vivir Que sus condiciones Materiales Son de supervivencia Al democratizarse Eso Si esa gente Votara Digamos Se le estaría Dando también Una cierta Digamos Aprobación De la pena De muerte Y es como bueno ¿Cómo discutimos Que la pena De muerte No es una solución? ¿Y por qué Vamos a empezar A discutir Sobre la justicia En el campo judicial? ¿Por qué no? Si sabemos Que esas son las condiciones A las que vamos A llegar a ese campo ¿Por qué No forma parte De nuestras discusiones Sobre la justicia Esta otra agenda? ¿Cómo los horrores Del poder judicial Quedan siempre En cuatro paredes Y me parece que Para poder crear La decisión real Sobre la abolición De las cárceles Primero tenemos Que empezar Por la democratización De la justicia Porque siento Que esos horrores Como digo Quedan en cuatro paredes Y somos unos pocos Unas pocas Quienes los vivenciamos Y quienes nos podemos Preguntar Sobre la abolición De la cárcel En esto que vos decías A nosotros Nosotros estamos Cerellando El caso de Alejandra Ironizzi La abolición A través Que mataron En Santa Fe Y nos pasó Que en el desarrollo De la audiencia Cuando la justicia Contaba Relato del hecho Con Sofie Y mi compañera De la justicia Y de Cerella Lo primero que nos surgió Fue No hay justicia No hay justicia posible Digamos La cárcel perfecta Que si le van a pedir Por supuesto De la Cerella De la Fiscalía A ese imputado No hay justicia Es absolutamente injusto Digamos Él ni siquiera Entiende Los alcances De lo que hizo Ni el transodio Que le generó De organizar El acto Que cometió Pero eso Pudimos percibirlo Las siete personas Que estábamos ahí Digamos Adentro de ese lugar Y eso Quiero felicidad Incluso Digamos Para nosotras Como feministas Digamos Nosotras como feministas Empezamos a pensar No hay justicia Incluso Cuando se le dé Perpetua Es la perpetua La única posibilidad De justicia Que hoy Se nos está presentando Y entonces Pensamos Digo En esto de Democratizar La discusión Sobre la abolición En la cárcel En el soledad En el crimenismo Y me parece Importantísimo Por ejemplo El juicio por jurado De que la gente Empiece a tener Participación En que la gente Empiece a tener Participación En Realmente Escuchando todo Este relato Vos pensás Que condenando Lo perpetua Van a ver Al ningún tipo De justicia Digo Me parece Que la única manera De que podamos Generar una demanda Popular Y masiva Sobre Antipositivista O de la abolición De las cárceles Es que la gente Ingrese a ver El horror Que suceda Y también Bueno Vos expresás Muy bien El tipo de contradicción En la que estamos Submigidas O sea No está en discusión Que le van a pedir Perpetua En algún momento Esa conversación Va a llevar En algún momento La asociación Miguel Gru Por ejemplo No pide Perpetuas Cuando está Son con la violencia Policial Plantea Como perillante La inconstitucionalidad De la perpetua Pero bueno Son O en algunos casos Por ejemplo Donde hay policías Mujeres imputadas Claramente saben Que están en una situación De subalternidad Pero han discutido Esto Estas discusiones Han aparecido Un montón de veces Digamos Eso No lo digo En un señalamiento ético De hay Van a pedir Perpetua Son conversaciones Que las organizaciones Tienen que madurar No todas las organizaciones Pueden dar la conversación Les cuento Con esto me tengo que ir Porque tengo una vida Familiar Con chicos Ustedes también No sé que sean toda gente No Tengo una hermana Que vive acá Yo soy santaficín Que soy una autor Conozco muy bien Estas ciencias La Una Remedia Yo tengo un Coleccionando Porque si encuentran Y me quieren mandar Se los voy a agradecer Mucho Resoluciones judiciales En que haya habido Una conversación Sobre la reparación No que digan Hay reparación civil En la práctica Sino de la reparación Fue algo Que se discutió En el caso Esto que Podría haberse Necesitado En la provincia De Buenos Aires Donde están prohibidas Un caso de violencia De género Bastante jodido Donde la víctima Accedió A una suspensión A una suspensión Del proceso A prueba No solo excedió Sino que le impulsó Porque no le representaba Para nada La posibilidad De castigo Pero la reparación Es un importado Con recursos Materiales No la cobró ella Le pidió que le pagaran Una cierta cantidad De plata A la mamá De una chica Que había sido víctima De femicidio De un femicidio En el que Resultó absuelta A la persona Por ese tipo de femicidio Pero la mataron Y entonces El proceso tradicional Esa señora La dejó sin nada Porque como la absolvieron Ni siquiera Del hecho De mandar una reparación O nada Y esto Se produjo En otro caso Pero la víctima De este hecho De violencia Entre A y B Pudo construir Una solución Acesorada Por una mujer Sofía Carabero En su cuento Pero estoy segura Que no empujó Esa decisión La abogada Me respeta Trabaja con escucha Digamos Construyó Una decisión Reparatoria Que no tenía que ver Solo con el diálogo Entre A Agresor mío Por lo tanto Me repara a mí Sino Poder hacer De esa instancia De reparación Un hecho político Que es algo Que en la historia De la organización Social En nuestro país Está repleto De ejemplos Madres De Plaza de Mayo Las mujeres Que se convirtican En la lucha Con la violencia Está lleno De personas Que construyen Reparaciones Un tipo político Que exceden La justicia Del caso individual O que los contornos De la justicia No se limitan Al reparto De recursos Simbólicos Materiales O que sea Solo entre No les implican Ahí me pareció Una respuesta Maravillosa La otra fue Que tenía Como ese abogado Creo La persona Acusada Prestar servicios Jurídicos Después tenemos Que discutir Si las organizaciones Feministas Tienen que agarrar Cada golpeador Que hay Para Te mando A este Que pegó A tu organización De mujeres golpeadas No sé ¿Quién sea? Todo ¿Quién sea verdad? Distinto es si la organización Se lo propone Como una línea de trabajo Esa es otra Otra cuestión Pero digo Como en esto De la imaginación Bueno Hay que empezar A pensar Cosas Que quizás Tenían que ver Con no estar tan centrado En me pasó a mí Me pasó a mí Sino Cuánto me repara Por ejemplo La posibilidad De colocar Alguien que pasó Un hecho De esas características En la posibilidad Por ejemplo De pensar Una reparación Que excede La intervención Sobre mi propia Historia individual Y me permite Construir Una respuesta Novedosa Que además Es reparatoria para otras Se termina Gracias